este cielo azul no es muy habitual pero pero hoy sí para que veáis estamos en gijón concretamente estamos aquí en el complejo deportivo las mestas y aquí está este señor hola buenos días buenas tardes ya y día estupendo mejor imposible y aquí estoy yo y una cosa no vamos a hablar de coches para variar vamos a hacer una cosa diferente que vamos a hacer la ni hoy vamos a vivir desde dentro de un partido de fútbol americano de los marines de gijón ha invitado tony vergés es uno de los fundadores del equipo vamos a vivir lo que llaman la green experience que es el premio del partido y luego un poco pues desde dentro como es el fútbol americano para los que no conozcáis este fin de semana es la super bowl además el partido más importante de la liga americana de la nfl la profesional pues soy perfecto para introducirnos en este deporte que es apasionante ya veréis los que no los conozcáis es una pasada bueno pues yo voy a ser el primero que voy a enterar cómo funciona esto porque dani aparte de ser un friki de motor es un friki de todos los deportes entonces sí que me había contado cosas esto me cuenta a veces y esto pero hoy no me quedo con mucho porque ya tengo ya no me da para tanto tengo el disco duro ya casi lleno y entonces él me va contando cosas y ahora pues vamos a vivirlo en primera persona no y así también vais a poder vosotros disfrutar lo que es un partido de de fútbol americano y además eso viviéndolo con el equipo y un poco desde dentro que es mucho más más emocionante porque estás metido y no sólo en la tribuna sino pues lo que es el ambiente previo y así luego cuando hay muchas películas americanas de que hacen mención a este deporte y así cuando ven una película de esas pues ya la va a ver casi de otra manera bueno pues entramos por aquí que está por aquí también os digo que es donde entra la carrera de la mujer por aquí por esta zona y ahí están ya el equipo el equipo rival del equipo rival la que demos que la verdad es que un partido muy difícil porque van a jugar contra el líder que además va invicto es un equipo que lleva tres partidos tres victorias los marines este año han empezado un poco más la temporada mal en cuanto a resultados porque van dos partidos dos derrotas entre los dos han sido partidos de igualados pero acabaron perdiendo vamos a ver si aquí en casa pues pueden empezar ya a remontar aunque va a ser complicado y digo el equipo rival es ahora mismo el mejor equipo de la liga bueno pues vamos a acercarnos ya a todo esto y nada en un momento os contamos más cosillas pues aquí estáis viendo este cartel del gijón mariners fútbol americano compromiso lealtad orgullo robo de board hay que remar todos hay que remar en la misma dirección eso es bueno el único malo de esto es que vamos a estar en la sombra esta es la zona de aparcamiento y y ahí están calentando y estas son las gradas y bueno lo dicho no que esto es la zona sombría y bueno el sol está muy bien aquí estáis viendo el campo esta zona que es donde bueno pues hace aquí pues si es el otro de las muestras también en verano es el concurso hípico también claro y este es el equipo de madrid la roza es un sitio por el que pasamos de anillo mucho cada vez que vamos a una carrera de coches bueno pues ahora vamos a meter en un momento que van a aprovechar para explicar un poco de eso entonces marines en el año 2001 empieza jugando al flag el flag yo creo que nadie mejor que dani para explicaros lo que es el flag porque bueno aparte de uno de los fundadores del equipo actualmente es el seleccionador nacional femenino vale entonces daca te dejo con bueno el flag es una modalidad de fútbol americano vale ese es jugar hay muchas modalidades de flag realmente vale aquí en europa y la que más extendida por el mundo que se juegan los europeos los mundiales y todo esto es 5 contra 5 y así fue como empezamos porque sólo se habitaban 10 personas o 5 para formar un equipo y bueno pues empezamos con la modalidad de flag y originalmente nuestros primeros flags fueron unas cintas de persiana que nos poníamos en la cadera y no teníamos otra cosa y así empezamos a jugar vale bueno el flag está creciendo por sí solo muchísimo ya como digo pues en el año pasado estuvo en los juegos mundiales que es como la antesada de los juegos olímpicos y en septiembre se va a decidir si el flag es deporte de exhibición en los juegos olímpicos de los ángeles lo cual sería un salto muy importante pues no sólo para el fútbol americano para el deporte en sí del fútbol americano vale los juegos son en los ángeles entonces pues la nfl que es la liga profesional de fútbol americano está invirtiéndola mucho en publicidad y en mil cosas pues para que el plan tenga más repercusión el pasado fin de semana fue el el estar de la nfl y jugaron el flag vale entonces este es un finturante flag ya más moderno vale digamos que pro vale está personalizado en los pops que se llaman son más más duros y más resistentes y cuando los lados cuando tiras de ellos suena entonces más avanzados antes también en un plan es un placa así tú corres con la pelota y cuando te quitan el si te quitan el flaco la pelota en tu poder es como estudiar placado el juego de pases iguales pases hay carreras y todo lo que pasa que te pensan y placajes vale por eso también es es muy indicado para los niños que empiezan porque aprende los fundamentos del juego pero no te pega nadie para eso aprendes a lanzar la pelota aprendes a recogerla a hacer coberturas aprendes a defender y luego pues cuando ya no te quiera pasarse al contacto podemos hacerse al contacto y en plan si va viendo claras en categorías en otra cosa buena que tiene el flaco es que por definición es un deporte mixto vale en flaco no hay categoría masculina y femenina hay open y femenino vale entonces la categoría open puedo jugar chicas y chicos vale eso ya depende por si bien teniente el nivel de los equipos lo que sea y luego hay categoría femenina aparte de hecho también está estructurado en todas sus categorías vale no es decir en un europeo en un mundial hay open y femenino es decir una chica podría jugar en la categoría masculina entre comillas que no existe en flac la que es un deporte mixto por definición vale de hecho por ejemplo en asturias en la liga asturiana es la liga open mixta y la liga femenina y bueno como os decía ahora los flags pues son están personalizados esto se puede cambiar y poner lo que tú quieras y bueno lo que digo el cinturón es pues no es antiguamente han de velcro bueno ahora ya son pues eso van mejorando toda la tecnología igual que mejoran en el fútbol americano vale y bueno pues nada en asturias el flag se implantó bastante bien desde que empezamos desde hace 22 años y sobre todo en categoría femenina como decía tony pues hay varios equipos asturianos que fueron campeones de españa varias jugadoras de la selección nacional que fue campeona de europa pues son de asturias y yo soy el seleccionador nacional desde hace siete años de hecho este año será el europeo que defendemos el título en irlanda en agosto bueno los jugadores somos un equipo de fútbol americano tenemos actualmente cuatro secciones si queréis mirar un poco cómo es el mecanismo podéis sacar y meter el poco que se llama bueno somos un equipo de fútbol americano con cuatro secciones el equipo senior masculino el equipo junior que este año hemos llamado marines academy un equipo femenino de flag que por cierto mañana tiene partido si no me equivoco dar y los grumetes que tenemos aquí a un par de ellos vale uno de los chicos que están empezando a jugar al plan vale bueno el fútbol americano cuando cuando terminemos esto vamos a salir fuera para explicaros un poco el mecanismo vale un deporte no lo voy a negar complejo vale desde entender en toda su vertiente en toda su totalidad pero bueno más o menos con las nociones básicas que os vamos a dar yo creo que hoy vais a enterarnos de lo que de lo que pasa bueno para jugar es obligatorio una serie de protecciones vale tenemos aquí dos de ellas nos faltan algunas pero bueno la primera y principal es el casco vale yo siempre digo lo mismo el casco no es un arma el casco es una protección vale tiene tres elementos que son el acolchamiento el barboquejo y la rejilla esta rejilla esta rejilla es de quarterback no es la misma para todas las posiciones vale porque requieren pues más protección menos protección más visión o menos visión vale entonces yo lo paso para que lo podáis ver tenéis otro por aquí vale para pasar por allí bueno quiero dar la bienvenida a la camarina a miguel y a daniel bueno esto es el elemento principal del juego vale la coraza yo siempre digo también una frase que es que para jugar a fútbol americano aparte de esta coraza se necesita una propia coraza propia vale no puede jugar cualquiera a fútbol americano que no tenga una condición física un poco buena porque no aguantaría esto vale esto ahora lo vais a tocar tiene un peso considerado vale esto es una coraza que si no es de otra más también sí y tiene pues se se divide en la protección las sombreras y para proteger el pecho vale bueno y ya por último este año tenemos este logan este es logan perdón en fin de ancho y todo el que se haga socio pues bueno va a recibir este pack que tiene pues este año vemos nuestro gabinete de ocurrencias ha pensado en un vaso no veo que viene gente pertenezada con él bueno pues este es el vaso de corporativo del equipo vale antes de salir si alguno tiene alguna pregunta o algo bueno para los que no estuviste y lo primero gracias y nada yo comenté que esto es un equipo que nace en el 2001 por una casualidad de la vida y aquí estamos vale bueno pues vamos a salir fuerte bueno pues ahora estamos ya en el campo dani y saltamos al campo después de esas primeras explicaciones si arvas y explicamos un poco lo que es la dinámica el mecanismo del juego y el balón y demás vamos a verlo ya sobre el terreno tenemos como calienta y hay a los dos equipos y se llaman los black demos vale son nuestros rivales en el día de hoy antes de continuar voy a aprovechar que está aquí césar bueno desde el año pasado desde hace dos años concretamente volvieron los barcelona dragons y supongo que a todos os suenan los barcelona dragons de la liga hace muchos años jugaban la liga mundial y hace dos años como digo se retomó la nfl europa con otro mecanismo y ese mecanismo era que los jugadores del nuevos de los dragons pudieran ser jugadores nacionales vale entonces se hicieron una serie de pruebas y en estos tres años que llevan jugando hubo jugadores de mariners jugando en los dragons a nivel europeo y uno de ellos es césar saguanet bueno pues yo quería que césar os contara un poco cómo lo vivió él que tal allí los partidos el nivel bueno la verdad que fue una experiencia increíble en plan yo llegué allí el primer año entre intenté estar en la posición de ataque y ese año no tuve suerte pero probé este año pasado de defensa y ese sí tuve suerte me cogieron y la verdad que una experiencia increíble tanto deportivamente como profesional o sea que una experiencia increíble el nivel que cogí también para luego poder transmitirlo aquí con marines también increíble la experiencia de tener a un jugador de nfl otros que han estado en división uno de eeuu o sea es una experiencia increíble que no se puede comparar con nada y luego también para lo aprendido poder transmitirlo aquí a marines y poder aportar que por desgracia no puedo aportar porque debido a un percance que tuve el primer partido estoy sancionado o sea que este tengo que estar en la grada como apoyándoles bueno eso lo que quiero comentaros es que césar empezó jugando en mariners y se decidió a ir un día a probar por los por los dragones y le cogieron vale y aquí está aquí estoy ahora hoy vamos a apoyar a amares que ya lo importante y a ver si bueno pues nada muchas gracias bueno bueno vamos con el mecanismo del juego no tengo los estamos viendo los marines y este es el equipo madrileño bueno según vamos para allá el campo pues lo que tenéis que en las líneas azules vale líneas azules marcadas y en frente en frente tenéis el número de yarda vale 10 20 30 40 50 y en espejo al revés vale el tema de las yardas es la clave de este juego no del avance van a explicarnos ahora son que hay que conseguir avanzar 10 yardas cada cuatro intentos ya tienes el balón y están marcadas en el campo con estas líneas y con esa y con esas carteles ahí al fondo y eso que escuchamos antes al grito de garra de los marines y estaban todos ahí juntitos y bueno y llegamos a una parte de las partes más importantes el objetivo final llegar aquí no es esto al primero bueno esta es la zona más importante del juego vale la zona de anotación vale está marcada por cuatro pylons de color naranja 1 2 3 y 4 vale bueno aquí para los más avanzados hay que decir que esto realmente no es una línea sino que es una pantalla por ejemplo esto sería tasta tocar aquí sería tasta vale las anotaciones que hay en fútbol americano la principal es el tasta el objetivo del juego es llevar este balón de un lado al otro del campo o bien corriendo con él o bien pasándolo por el aire sin que se caiga vale entonces en las situaciones cerca de la zona de anotación es importante saber el tema de la pantalla porque en el momento que yo hago así ya sería anotación vale puedo pasar con él pero en el principio que se rompe la pantalla esto es el touchdown el gol de campo o field goal es una patada que se pega y tiene que subir ahora lo vais a ver aquí demostrado vale si pasa por encima del larguero y entre los dos puestos serían tres puntos vale y el touchdown vale 6 puntos de que tú haces el touchdown pero tienes opción de pegarle una patada para que te aumente el otro punto si hay un punto extra que es con una patada o puedes hacer una jugada extra que son dos puntos y volves a meterla otra vez y cuando haces touchdown siempre tienes opción de pegarle una patada para... tienes que elegir las dos opciones o el punto extra o la jugada de dos depende de lo que tienes en cada momento otra explicación que os voy a dar es que el juego son 11 contra 11 vale 11 jugadores contra otros 11 jugadores hay una formación de ataque y otra formación en frente de defensa estos que veis aquí son los de la línea de ataque de blanco vale tenemos el 78 que es el center y los guardias o táctiles vale estos como veis pues son grandes para proteger a el siguiente jugador que es el más importante del equipo se situaría aquí detrás del center que es el quarterback vale el quarterback es el jugador más importante del equipo es el que manda la jugada es el que inicia la jugada y es el que decide en todo momento si la jugada que el pensó no la puede hacer hacer otra esto en ataque allí donde estará más o menos se situarían los receptores vale esos son los encargados de correr la banda o bien cortar o bien por hacer una serie de movimientos que se llaman rutas para recibir el pase del quarterback y detrás de mí se pondría el running back o corredor ese es el que yo recibo el balón se lo doy y él corre corta y avanza lo que pueda vale y en defensa lo explico de la misma manera los los opuestos es decir a la línea de ataque hay una línea de defensa a continuación se sitúan los linebackers y opuestos a los receptores los cornerbackers y después hay dos jugadores de que se denominan la secundaria bueno realmente secundaria es cornerback y los safeties que se situarían en el centro vale y ahora vamos al cuide la cuestión a la clave de este bueno esto que sujetan aquí estos jugadores de mariners es la clave del juego vale se pueden llamar postes piruletas como queráis esto tiene una cadena realmente se llaman las cadenas porque esto tiene aquí una cadena que mide de lado a lado exactamente 10 yardas vale del lado de aquí al lado de allá mide 10 yardas y después está el down market esto también es la clave por qué porque el juego se inicia siempre de la misma manera primera y 10 cuatro oportunidades para avanzar un mínimo de 10 yardas vale entonces yo estoy atacando para allá y tengo el balón aquí yo tengo 10 yardas que avanzar hasta donde está aquella piruleta y lo puedo hacer como os dije antes pasando el balón o corriendo con él vamos a poner un ejemplo por ejemplo primera y 10 en la yarda 40 ataque corre y aquí pum lo placan o se sale del campo bueno pues entonces se gastó la primera oportunidad y sería segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar segunda y 5 siguiente ejemplo me pongo aquí recibo y me placa vale eso se llama sac y se pierde la primera oportunidad y serían segunda y 13 y ya el último ejemplo sería que yo recibo doy un pase allí lo cogen entonces lo que pasa es que se renuevan las oportunidades estos dos chicos se pondrían en la 20 y desde allí tendría otra vez primera y 10 vale está bien explicado está bien entendido el pase mejora bueno y ya por último como anécdota del balón que eso mucha gente no lo sabe cada equipo ataca con su propio balón no es un 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 balón para los dos equipos cada uno ataca con su propio balón por bueno por qué y tengan hechas los dedos a las cinchas o por cualquier cosa vale las cinchas bueno las cinchas sirven como guía vale el center que es el jugador que hace el primer pase que se denomina snap este pase lo tiene que hacer de la manera que el 4 va cuando reciba bajo él lo reciba con las cintas ya orientadas para que para que cuando reciba ya tenga los dedos preparados y lanzar bueno como visteis ese pase fue bueno porque oscar oscar y ese mejor y la recepción mucho mejor bueno como veis ese pase fue mejor que el anterior porque porque yo al cogerlo aquí con las cinchas los dedos anular y corazón anular y corazón mejor dicho giran cuando yo llevo el brazo atrás giran y le dan lo que se llama la vuelta vale y hace que el balón vaya como una botella cuando el balón no hace eso se denomina pizza bueno y yo creo que esto es más o menos lo que os teníamos que contar no sé si alguno tiene alguna duda pregunta pero esto es más o menos el desarrollo nos falta falta otra cosa voy a hacerlo con los árbitros son aquellos que están por allí como los cebras llevan aquí un pañuelo vale llevan aquí un pañuelo que acaba con un plomo vale y ellos se sitúan en la jugada y si ven algún tipo de penalización en el lado donde ve la penalización tirando el pañuelo vale aquí desgraciadamente vais a ver muchos tiran el pañuelo en ese momento se para la jugada van a hacer un gesto que es este y van al punto de la falta se reúnen todos los árbitros y a continuación hablan de lo que pasó el árbitro ya tiene la falta primero al equipo visitante le dice la falta que es ejemplo salida falsa número 44 5 después se gira y se lo hace al equipo local vale yo voy a estar de speaker en el partido y voy a tratar de deciros qué pasó en cada falta que hay vale la penalización que es las yardas que son para atrás o para adelante y demás para los más avanzados para los que veis en fl las reglas son de colis vale por ejemplo lo más el pase interfieren son 15 yardas no es el punto de la falta sólo un pie correcto si eso es es bueno reflejarlo el campo la recepción en la nfl para que un pase sea bueno tienes que tener los dos pies en el suelo aquí con uno valdría vale a otra cosa si yo voy corriendo con el balón y se me cae al suelo es balón libre se denomina fanball balón libre en ese momento puede recuperarlo cualquier equipo si lo recupera el equipo de defensa también la orientación del ataque vale las faltas más comunes la salida falsa sería una de ellas es decir los explicantes lo del snap en el momento del snap si yo estoy haciendo el snap aquí en esta línea nadie puede pasar de esta línea para adelante ni mucho menos para atrás vale por eso hay lo habréis visto en películas y mucha gente y en muchas cosas cuando un quarterback de 32 45 esos son cosas que se llaman audibles que cada uno tiene el suyo vale muchas veces está la típica jugada de engaño si yo soy un 4 va que estoy todo el rato diciendo down set hike down set hike hago una vez down set hike hike puede que haya alguno que se me cuele entonces yo voy para adelante esa sería la salida falsa tanto de ataque como de defensa bueno y luego una que vais a ver mucho que se señaliza así es el holding el holding es un poco difícil de explicar porque significa sujetar vale los jugadores de ataque es normalmente es una penalización en ataque para ellos por ejemplo cuando hay un snap estos chicos de la línea lo que tenga que hacer es proteger para que no lleguen a su cótero muchas veces esa protección se va y no te queda otro remedio que agarrar o hacer un placaje ilegal vale entonces eso es holding y te vas 10 yardas para atrás vale y esas yo creo que son las más las más comunes vale si tenéis alguna pregunta nada bueno a ver y ya la última recomendación es que os pongáis en la yarda 50 desde la yarda 50 vais a tener una visión total de todo de todo el partido y yo lo último que suelo decir es que a los que veis la nfl que os olvidéis por favor vale porque esto no tiene nada que ver por supuesto vamos a plantar batalla vamos a intentar ganar a esta gente que son los los líderes hoy tenemos 22 debuts en el equipo el dorsal número 6 americano y juega de corredor y el 24 no lo veo por ahí es otro jugador que debuta hoy no igual que también es americano y juega de corredor vale nuestro contra va que es el dorsal número 7 que veis ahí sergio sergio cebado bueno ahora lo que estáis viendo es un calentamiento por posiciones vale aquí está los los receptores que hacen una ruta les pasan el valor y allí están los quarterbacks y allí están los de la línea vale bueno pues yo creo que esto es todo vale muchas gracias por estar aquí por soportarme y que disfrutéis del partido vale después de todas estas explicaciones deciros que hay siete árbitros y según dice dani el de la gorra blanca que es este que está ahí es el árbitro principal los demás están cada uno en diferentes zonas lo que comentaba antes toni si ven alguna infracción lanzan el pañuelo y luego el árbitro principal pues se reúne con ellos y los que lanzan el pañuelo son los auxiliares y los de la gorra negra en este caso vemos en gorra negra al lado del borrador gorra blanca perdón el gorro roja no sé quién era no tiene que ver con el arbitraje vale y aquí vemos a otros dos árbitros también una chica creo que es un arbitraje profesional pues nada a ver dónde nos situamos y luego según vamos viendo el partido ya me va contando también vamos aclarando cosas según vayan surgiendo y aquí tenéis el balón por ejemplo para verlo de cerca el wilson típico los cordajes que comentaba curioso lo que dijo que cada equipo tiene su balón bueno eso hay en la NFL de toda esta historia que hubo de los valores que estaban poco inflados este mejor que este es de cuero de los famosos balones poco inflados de los patrios hace unos años con una polémica tremenda porque jugaban unos balones con menos presión de la teóricamente reglamentaria y bueno y eso que les ayuda para cogerlo o más que nada que ellos estaban acostumbrados a eso sobre todo y luego eso que cogerlo por aquí porque eso lo que permite al corte va pues controlado bien y para lanzarlo bien porque como decía antes tony tiene que salir a la puerta si va bien tiene que ir girando así lo que se llama el spin tiene que hacer un giro así entonces hace que avance mejor y sea la trayectoria más más predecible bueno al final son 11 jugadores contra 11 sin embargo hay muchísimos muchísimos porque juegan 11 en defensa y 11 totalmente distintos en ataque entonces son más de 11 contra 11 hermano entonces son más de 11 contra 11 no son 11 contra 11 a la vez en el campo pero cada equipo en plantilla pues puede tener en la nfl en la nfl y plantillas de 50 y pico jugadores porque tienes los de defensa los ataques son totalmente diferentes jugados juegan ataque solo juegan ataque otros juegan defensa solo juegan defensa y luego hay lo que se llama equipos especiales que son por ejemplo cuando empieza el partido se empieza con una patada que el equipo rival recibe intenta avanzar lo más posible eso se lo hacen los equipos especiales son jugadores que normalmente no juegan ni en ataque y en defensa algunos a lo mejor sí pero la mayoría no y también hay jugadas de lo que se llama eso el retorno por ejemplo cuando hay cuando tú llegas al cuarto down lo que comentaba antes tony si en cuatro de intentos no conseguiste avanzar las diez yardas en el cuarto lo que haces es lo que se llama un punt que es una patada para alejar el balón lo más posible y que el equipo rival va a recuperarla pero que empiece lo más lejos que puedas de tu zona de rotación y eso lo hace también lo que se llama equipos especiales y ahora vais a ver cómo va Daniel fijaros solo con eso ahí tenemos un auténtico jugador que según salga al campo así el primer viaje que le meten lo manda me manda directamente de enfermería ya pesa eso de que te proteja y ahora entiendo Dani entiendo que están presentándolos a los jugadores aquí puedo entrar o no hasta dónde que se vea bueno ahora sí se puede todavía que se vayan viendo vamos a ir viéndolos hay que se los vea venga señores vamos mira qué grandes son todos estos vamos vestuario aquí en esta pizarra es donde les explican las jugadas los tiempos muertos y demás mira tienen aquí marcadas algunas que están borradas pero aquí les marcan por la exposición de los esquemas porque esto es un juego muy estratégico aunque la gente que según lo ve la imagen que te da es gente pegándose golpes no es prácticamente nada más pero realmente están todas las jugadas están prediseñadas entonces antes de empezar cada down cada intento pues saben qué jugada van a hacer una jugada de carrera que tiene unos nombres además concretos por ejemplo rojo izquierda 7 entonces aquí les ponen pues las posiciones las rutas que se llama que es donde se va a mover cada uno en función de la jugada que sea y eso lo sabe que el equipo de ataque y el equipo de defensa no tiene que intentar adivinarlo y es la clave de este juego es un poco lo que llaman los americanos el ajedrez sobre hierba no porque es todo muy muy organizado y muy estratégico todas las jugadas están prediseñadas y hay lo que se llama un libro de jugadas que cada equipo tiene un montón de ellas tanto en ataque como en defensa para cada partido van elegidos en función de cómo va la situación del partido bueno pues aquí lo estáis viendo ahí están los de madrid esto es como los superbol pero en pequeños no vemos el estadio no tenemos no tenemos actuación musical no creo que en el descanso en el descanso pero una banda de música o de gaiteros siempre hay alguna atracción también en los descansos a veces y ahora que pasa que vinimos a todos los partidos hay que verlos pues si había algún también alguna cosilla para amenizar pues nada ya queda un poquito para que empiece el partido vemos que están ahí acercándose a la salida la salida es un momento espectacular también porque se motivan todos unos a otros gritan en ese momento siempre es muy característico nos vamos a ver a ver como todos preparados ya con su todas las penas los entrenos bajo la luna llena miralo ¡Vamos! ¡Dale, Chico! ¡Vamos a presentar a continuación, después de que rompan ahí en el Hadel, los jugadores del equipo local, estos son los protagonistas en el partido de hoy, con el número 6, number 6, debuta en el día de hoy en los marines, Irving Rini, con el número 7, nuestro quarterback, venido desde México, Sergio Cebado, con el número 8, Oscar de la Calle. Bueno, pues escuchamos a Toni, que está allí haciendo el speaker. Perdón, va a comenzar y tiene como... Sí, se hace un sorteo y un equipo elige recibir y entonces el otro patea, se va a patear la puerta desde allí, en este caso los marines, van a recibir aquí los Black Demons e intentarán retornarlo lo más posible. Salió bastante mal la patada, entonces la recogen ya en el medio de campo. Entonces ahí es donde la cogen y se para, ahí es donde empieza ya el ataque de Black Demons. Van a atacar la primera ofensiva el equipo de Black Demons. A partir de este momento se tienen que fijar en las rayas de color azul. Empiezan ya en una posición de campo muy buena porque empiezan ya prácticamente en el medio de campo. Normalmente si la patada hubiera sido buena, normalmente se hace arrancar desde cerca de la zona suya. En este caso han salido defectuosa, por lo cual van a arrancar casi desde el medio de campo. En este momento el ataque visitante tiene cuatro oportunidades para avanzar, un mínimo de esas diez yardas comienza el ataque de las Rozas en primera y diez yardas, cuarenta y siete del campo de mano. Se coloca en el centro con la pelota, se le va a hacer hacia atrás el quarterback, la pasa entre las piernas, por debajo, lo que se llama el snap, ahí está. Ese es el quarterback, ¿no? El diecisiete. Se le ha dado el número siete, es un corredor, intenta avanzar con carrera, va a avanzar unas cuatro o cinco yardas. Este es una jugada de carrera con una producción de nueve yardas. En primera y diez pasamos a segunda y uno. Con lo cual ahora tienen una segunda oportunidad para avanzar solo una yarda. Con que avance en una yarda ya tendrían otras cuatro para diez más. Entonces ese es el objetivo, ir avanzando hasta llegar a la zona de notación. Bueno, nosotros estamos un poco lejos, no se ve mucho, pero bueno, más o menos van a jugar carrera y vuelven a avanzar también a dos, tres, cuatro yardas, con lo cual consiguen el primer down. Vamos a acercarnos allí, ¿no? Mejor que aquí está. Aquí no vemos mucho. Están aquí todos los, el resto de equipos. Sí, que son los jugadores de ataque, los equipos especiales que mientras están jugando en defensa, pues ellos están fuera, porque tanto en ataque como en defensa son jugadores diferentes normalmente. Hay pocos jugadores que juegan en formaciones tanto de ataque como de defensa, es raro. Y aquí lo vemos mejor. Lo vemos muy bien. Mira, justo el árbitro que está en la línea, mirando lo que nos comentaba antes Tony lo de la salida falsa, que nadie se pase de la línea antes de empezar la jugada. Va de pase esta jugada, pasa el largo, si la recoges, touchdown. No, incompleto. Si lo hubiera agarrado ahí dentro de la zona final, eso es un touchdown. Pero se le escapó. Se le escapó, es un pase incompleto, con lo cual segunda y diez. Vuelven a repetir, pierden la primera oportunidad. Ah, que tenían cuatro, ¿no? Tienen cuatro, pues ahora están en segunda y diez. Claro, esto hay que entenderlo, porque dices, no, no, si ya perdieron la pelota, no. No, porque habían avanzado antes ya, tenían otras cuatro. Entonces ahora tienen, estas dos sumas, tienen tres para avanzar diez yardas. Tienen que llegar, pues hasta donde está la marca ahí naranja, ¿no? ¿Veis? Que sería la yarda, la yarda quince, veinticinco, perdón. No, la tienen que alcanzar. Pueden alcanzar en esta jugada o en dos, tienen todavía otra opción más. Va carrera, no, fue de engaño, sale la carrera por el exterior y no ha conseguido avanzar. Lo han placado muy bien la defensa y se han quedado en la yarda treinta, o sea que siguen más o menos donde estaban. Un poco más. Y han gastado dos oportunidades, ¿no? Sí, ahora están en tercera. A tercera oportunidad los Black Demons. Y como siempre ocurre en tercera, animamos a la defensa. Ahora, si no consiguen llegar hasta el objetivo de avanzar, entonces tendrían una cuerda que lo que harían será patear a palos, porque desde ahí ya no llegan a la zona de notación. Entonces el tercero es muy importante para la defensa, detenernos aquí y evitar ya que consigan el tasto. Va de pase la jugada, el cuarto de base escapa, pero lo placan. Lo placan, lo han conseguido placar. No llegó a la zona de primer down, por lo cual ahora sería cuarto down y dos. Tienen la opción, hay dos opciones. Como es un cuarta con pocas yardas, pueden arriesgarse, intentar hacer otra jugada más. Y si lo consiguen, tendrían otras cuatro oportunidades, pero si no lo consiguen, pierden el balón. Van a arriesgar, van a arriesgar. Van a arriesgar con la corta. Si se les para ahora, pierden el balón los Black Demons. Entonces la defensa es muy importante que los consiga parar ahora. ¡No, no, no, no! ¡Baja! ¡Baja, Lodi! La defensa tiene que aguantar porque si se mueven sería penalización. Ah, lo que hicieron fue, intentaron hacer que la defensa saltara. Esto es una jugada que se hace a veces de engaño. Intentas provocar a la defensa para que se mueva, porque esa penalización son cinco yardas. Como ellos estaban en cuarta y dos, con esas cinco yardas hubieran conseguido otro primer down. Pero la defensa aguantó bien y entonces lo que han hecho es... ¿Tienen que retroceder? Retroceder y ahora tienen cuarta, pero desde más atrás y ahora lo que van a hacer es patear. ¡Vamos! 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 Se van cinco yardas para atrás. Cuarta y ocho. ¡Vamos defensa! No, pues van a jugar otra vez también, con cuarta y ocho. No van a lanzar patada, van a hacer jugada de nuevo. Con cuarta y ocho. Ojo aquí al receptor a la derecha. Va pase. ¡Pase, pase, pase! Y nada, incompleto. Incompleto. Porque nadie lo ha cogido. Lo han conseguido, con lo que ahora cambia la posesión a los marines. Lo que pasa es que hay una penalización. Vamos a ver, porque si le han pitado falta ahí. Porque puede ser que haya pitado interferencia del pase, que se llama. Que es que el defensa no puede agarrar al receptor. Ni empujarle, ni tocarle antes de que reciba la pelota. ¡Es inatrapable el oxito de la otra banda! Vale, entonces ahora... Están discutiendo los árbitros. A ver, están decidiendo si la jugada es falta o no es falta. Estamos aquí viviendo en directo total. Bueno, hacemos un poquito. Luego, evidentemente, no vamos a hacer todo el partido así. Para que se vea un drive entero y así vemos... Eso es. Vamos a ver los árbitros que han decidido. El árbitro hace unas señas. Holding. ¿Holding qué es? Agarrar. Han marcado falta de la defensa. Lo que decíamos, que el defensa no puede agarrar al atacante antes de que coja la pelota. ¿Y entonces ahora? Y entonces ahora es primer dar automático. Es como si hubieran conseguido el pase prácticamente. O sea, tienen otra vez cuatro oportunidades para avanzar diez más. Ah, o sea, que empiezan otra vez. Sí. O sea, que hasta ahora todo lo que habían hecho por ese agarrón al final... La defensa, sí. Pero bueno, es el problema que hago. Que tú tienes que intentar que el otro no la reciba y a veces pues se la agarra sin... Y es falta, claro. Si le ha apretado te ve, pues bien. Pero si te ve, pues es el problema. Entonces ahora tienen otra vez cuatro oportunidades. Los demos para seguir avanzando. Bueno, vamos a jugar de pase de nuevo. ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos! No, muy buen... Uy, se escapa, se escapa el cuarto porque no estaban a punto de hacerle el sac. Y la suelta y completa. Muy buen pase. Y se acercan ya, están ya muy cerquita de la zona de la notación, a la yarda tres. Están ya dentro de lo que se llama la zona roja de Redson, que son las últimas veinte yardas. Que es la zona donde está ya muy cerquita de la notación. Ahora están ya, pues mira, prácticamente la yarda... Sí, porque recordamos que llega a esta... Sí, aquí. A esto de naranja, ¿no? Sí, están en la yarda, mira, en la yarda cinco. Esto es lo que se llama primera y el gol, porque ya son menos de diez lo que tienen que avanzar. Tienen que avanzar solo cinco. Van a jugar la de carrera. Hay bloqueo por la derecha. Y muy bien se cuela. Y es touchdown. Touchdown. Touchdown de los demons. Es el gesto que hacen los árbitros así, hacia arriba. Ese es el touchdown. Que son seis puntos. Seis puntos. Seis puntos. Y ahora tienen la opción de añadir un punto más con una patada o dos puntos más con una jugada en la que buscarían también el entrar de nuevo en la zona de la notación. O sea, que ahora mismo ganarían 6-0. Sí. Y van a buscar el extra point, el punto con patada. Está ya lo que se llama el kicker aquí y el holder, que es el 45, el que recoge la pelota, se la mandan desde el center, él la coge, la sujeta, se la coloca al kicker y el kicker, el pateador es el que golpea con el pie. Ahí va. Y ahí está. Ahí está. Entre los palos y un punto más, son 7-0. 7-0. Bueno, pues hemos visto... Lo que se llama un drive, ¿no? Una secuencia ofensiva completa que ha terminado una notación, además, con touchdown y punto extra. Ajá. Fijaros lo que ha pasado porque el 23 sujeto a... Sí, claro. Exactamente. Que era la cuarta oportunidad que tenía. Si no hubiera sido falta, hubiera recuperado el balón Mariners y no hubieran anotado. No tendrían ahora 7-0. Pero bueno, son las cosas del juego. Que a lo mejor no hubiera hecho falta, pues la hubiera recepcionado y hubiera sido touchdown. Claro, es que a lo mejor es común también en fútbol, a veces es un penalti porque no te queda más remedio, ¿no? Porque iban a marcar el gol. Pues aquí igual, si ibas a recogerla ya y ibas a anotar, pues oye, lo agarras para evitarlo y te pitan la falta. Bueno, pues esto de momento lo dejamos aquí, ¿no? Porque ahora va a sacar... ¿Sacan de dónde? Ahora es lo mismo. Ahora ellos sacan desde la yarda 25 los que han anotado, patean y los Mariners recogen aquí e intentarán avanzar un poco lo que está al revés. Vale, esto no tiene que ver con el fútbol, que cuando mete un gol uno saca al otro equipo. No, aquí siguen sacando los que han hecho el punto. Sí, pero ya devuelven el balón, digamos. Devuelven el balón. Eso es. Es como el inicio del partido. Devuelven a blanco una patada y entonces los Mariners lo van a recepcionar aquí en la zona de defensa y van a avanzar todo lo que puedan. Vale. Hasta donde los paren. Pues nosotros vamos a seguir grabando un poco hasta la recepción de los Mariners. Vamos a ver. Ahí los vemos todavía. Porque estos son cuatro tiempos de 15 minutos. De 15 minutos que es tiempo real de juego. Se paga el reloj solo cuando hay pases incompletos o cuando se sale de banda. Pero, por ejemplo, cuando hay una carrera, un placaje, el reloj sigue contando. Y en cada jugada hay 40 segundos para poner el balón en el juego. Si no se hacen esos 40 segundos, se hace una presentación de delay of game, que fue la que hubo antes. Cuando intentaron hacer que saltara la defensa, no saltó. Y apuraron esos 40 segundos. Ahí va la patada. Bastante bien, ¿no? Sí. Y ahora él tiene que correr todo lo que pueda. Y los otros vienen a aplacarlo. Buen avance, muy buen avance. El magnífico retorno ha llegado aproximadamente a medio campo. Sí, señor. Esto es lo que se llama un retorno. Que es que haces volver la pelota, ¿no? Os voy a decir una cosa. Tener yo la pelota y ver que me viene todo ese peño enfrente. Madre mía, yo corro para el otro lado. Es que estas jugadas de equipos especiales son probablemente las más peligrosas, ¿eh? Porque, claro, vienen a toda velocidad y además todo el campo. Porque te vienen cogiendo ya carrerilla, ¿no? Entonces, claro, vienen con más fuerza que en una jugada normal. Pero si uno está en sus camales, se corre para... O sea, se va para el otro lado. No enfrente. No, muy bien, muy bien. La verdad que... Ya de estar aquí el entrador, pues explicándonos lo que decíamos de las jugadas. No han apreciado ningún tipo de penalización en la jugada, así que... Y mientras el ataque está en el campo, pues el entrenador está trabajando con la defensa para la siguiente secuencia que les toque. Y ahora ataca a los mariners. Claro. Ahora están jugando solo los 11 de ataque. Exactamente. Y luego... Antes estaban jugando los 11 de defensa. Son diferentes. Vale, vale, vale. Estamos con una carrera, unas 3-4 yardas abajo. Vale, eso es lo que no entendía, digo. Hay muchísima gente, pero claro... Es que son muy especializadas las posiciones. Tú juegas de... Por ejemplo, en defensa, de defensive tackle o defensive end. Y juegas de eso nada más. O sea, no... Y en ataque lo mismo. En ataque en la línea hay lo que se llama el center, que es el que pasa de por otra por debajo. Los guards, que son los que están al lado de él. Los tackle, que son los que están en la esquina. Los 5 de la línea. Y esos juegan en ese puesto nada más. No juegan en otro puesto. De esta manera también, pues, alcanzan menos, claro. Porque ahora, por ejemplo... Sí, ahora están descansando. Y los otros, claro. Bueno, pues así está la cosa de momento. Vale, lo dejamos un poquito aquí. Y vamos a Adán y yo a seguir disfrutando de esto, pero sin grabación. Y si hay alguna jugada un poco diferente, pues ya tal, ¿no? Vamos comentando con él, sí. Ha habido un placaje rápido. Estamos ahora en la tercera oportunidad. Sí, además estamos pidiendo yardas en cada jugador, porque la defensa de los brazos está siendo muy agresiva. Tendrá lo que se llama el blitz, que es entrar muy rápido a presionar a los atacantes. Y ahí puede darse la ocasión también de que la defensa incluso llegue a anotar. Por ejemplo, aquí en este caso, si en ese placaje, antes de que el jugador esté tocando el suelo, la pelota se suelta, se le cae y la coge un jugador del equipo rival, puede llevarla hasta la zona de anotación y anotar también. O si en caso de un pase, en vez de recibirlo un jugador de tu equipo, lo recibe un jugador de la defensa, lo que se llama una intercepción, en el momento en que la coge el defensa, pues se cambian las tornas, se convierte en atacante y va a correr en dirección de la zona de anotación rival y puede anotar también. O sea que la defensa también puede ser y puntos. Ahora vemos que ha habido un montón de cambios de jugadores, ¿no? Sí, porque ya es cuarta oportunidad, van a despejar, no han conseguido avanzar y entonces la cuarta es una patada de despeje, lo que se llama un punt. El center se la va a dar, el que está atrás de todo, él la va a recoger y la va a lanzar como los porteros de fútbol cuando sacan con el pie. A ver, ahora, patada. Ahí va, el punt. Esto es lo que se llama un punt. Entonces ahora los plantemos pueden recogerla, pueden dejarla donde caiga, entonces a partir de ahí avanzará. ¿Y por qué la dejan? Porque si va como ahora, que iba un poco así, botando mal, intentas cogerla. Si la tocas y no la coges, el balón es vivo otra vez. Entonces podrían cogerla uno de los marines y avanzar también. Entonces cuando ves que viene el punt complicado de coger, vale más dejarlo caer en el suelo y donde caiga empiezas tú ya y no te complicas la vida. Ahora ya han acabado las cuatro oportunidades. Exactamente. Ahora vuelven a atacar los 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 demás. Ahora cambian otra vez ataque y defensa. O sea que ahora tienen que volver a salir los de... Defensa de marines y el ataque de balneos. Y darles el balón a ellos. Exactamente, ya lo tienen ahí. Entonces ahora empiezan ellos su secuencia de ataque desde la yarda 37 de su propio campo. Vale, esa cara tienen el balón en poder los madrileños. Eso es. Con posibilidad de aumentar su marcador. En el momento recordamos. Pasa lateral. Ganan 7-0. Y Habana ha conseguido ya otro primer daño. Bueno, hay que recordar que es el equipo el primero. Es el equipo líder. De hecho es el favorito este año. Mira, incluso en plan de estas cosas de numerología es un poco histórica. Este equipo es el sucesor del que en su día fue los Panteras de Madrid, que fue uno de los míticos. Cuando empezó el fútbol americano España fue a mediados principios de los 90. En el 92 fue la primera liga que hubo, que de aquella se llamaba la Spain Football League. Y los Panteras de Madrid fueron subcampeones los tres primeros años. Y luego cuando ya el cuarto año, que ya era lo que se llamaba la LNFE, la Liga Nacional de Fútbol Americano, ya quedaron campeones al cuarto año. Bueno, pues ahora los Blasdemos, que se fundaron hacia el 2003 o por ahí, por gente que había sido de los Panteras, son un poco sus sucesores, incluso hasta llevan el mismo uniforme negro y blanco, pues llevan tres años siendo subcampeones también. O sea que siguiendo un poco esa historia de los Panteras que son sus predecesores, les tocaría ser campeones este año. Y de momento van muy bien porque llevan tres partidos, tres victorias, y hoy de momento están siendo muy superiores también. Sí, mira, ya vemos que hay más gente. Sí, sí, ya se va llenando. Ya se va llenando un poquito esto de más público. No está como la Super Bowl, pero casi. Casi. Bueno, a ver, ahora está atacando el equipo de Madrid en su segunda oportunidad creo, ¿no? Segunda y cuatro, sí, mira. ¿Qué es eso de segunda y cuatro? Que tienen cuatro yardas que avanzar en su segunda oportunidad. En la primera han avanzado seis, primera y diez, segunda y cuatro. Quiere decir que en la primera avanzaron seis ya. Entonces ahora van a hacer otro pase, ahí va, a la izquierda, pase lateral, se va afuera, incompleto. Pero en primera y diez, ¿qué quiere decir? ¿Que no puedes avanzar más de diez? No, que tienes que avanzar como mínimo diez. Tienes que conseguir avanzar diez. ¿Y si no avanzas diez? Pues tienes en la segunda las que te queden. Las diez o las que te queden si avanzaste un poco. Aquí habían avanzado seis, les quedaban cuatro. Ahora en la segunda no lo han conseguido, con lo cual ahora es tercera y cuatro. En la segunda ha sido un pase incompleto, entonces te quedas donde estabas. Entonces si en esta tercera no consiguen avanzar cuatro yardas, pues en la cuarta tendrán que despejar o patear. Recordamos que una yarda, ¿cuántos...? Es menos de un metro. Menos de un metro, sí. Ahí va, el cuarta va de nuevo usando el pase, pero no encuentra. Ahora sí, no, pero es incompleto. Es incompleto. Le presionó muy bien la defensa, entraron lo que se llama en un blitz, que es buscando al cuarta. Si consigues placar al cuarta antes de que suelte la pelota, es lo que se llama un sack, que es la mejor jugada para la defensa. Es conseguir placar al cuarta y además consigues que pierdan yardas. Y además el cuarta es un jugador que lleva menos protecciones, con lo cual también es posible que se pueda lesionar incluso. ¿Siempre pasa el cuarta? Casi siempre. Hay alguna jugada de engaño, un flicker o alguna jugada así rara que a veces un snap directo se llama un wildcat. Pero es raro, lo normal es que pase el cuartel, básicamente. Entonces lo tendrán que controlar, eso, ¿no? Sí, claro, tienen que protegerlo, todas las líneas, si os fijáis la línea, los que están agachados se están protegiendo. Claro, están todos esos ahí. Y ahora es carrera, mira, haciendo una carrera por la izquierda. Y a ver quién es el guapo que pasa, como esa barrera, ¿no? Claro. Esa es la gran lucha, que es lo que se llama la lucha en las trincheras, ¿no? Que a veces la clave muchas veces está ahí, aunque no se ve. Son como los guardaespaldas del pátano. Sí, sí, exactamente. Y por otro lado, la línea defensiva, pues lo que busca es romper esa protección, ¿no? Y hacer conseguir llegar hasta el cuartel antes de que pase. Entonces esa pelea que hay en la línea entre las líneas de ataque y de defensa es una lucha muy bonita y que muchas veces pasa muy desapercibida. Bueno, nos fijamos todos en el cuartel, en el corredor, pero es donde se ganan o se pierden los partidos muchas veces. Bueno, ahora están a la cuarta, ¿no? No, están en primera otra vez. Consiguieron pasar el... Ah, ¿por qué están en primera? Porque consiguieron el avance que necesitaban. Les faltaban cuatro y las consiguieron. Ah, las yardas. O sea, si tú pasas las yardas que tienes que hacer como mínimo... Sí, tú tienes otras cuatro otra vez. Ah, tienes otras cuatro. Ah, vale, vale. Ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo. Vamos a avanzar por ahí, Dani. Sí. A ver si... Vamos moviendo las cadenas. Desgraciadamente no avanzamos hacia allí, que es lo que quisiéramos. Sí. Sería bueno para los marines y vamos a avanzar hacia este lado. Aquí vemos toda... Ahora están en segunda oportunidad. Vale, segunda y cinco aproximadamente. Cuatro, creo. Sí. Son las que tienen que avanzar. Vale, pase, pase el árbitro. Pase, 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 pase. Uy, casi, casi. Ahí si lo hubiera conseguido recibir, pues era Tasson. Y hay una pendiente de un pañuelo ahí en el suelo amarillo. Eso es que el árbitro ha visto algo ahí en la zona de la línea. Puede ser una salida falsa, puede ser un fuera de juego. Jugador ineligible en zona de pase. Es una falta del equipo de ataque. Hay una formación ilegal. ¿Una falta del equipo de ataque? Que la formación no era correcta. Eso es favorable entonces a los marines. Sí, retrasan cinco yardas para atrás. Vale, vale, vale. Se va a repetir el segundo down, pero cinco yardas para atrás. Porque cuando se empieza la jugada tiene que haber unas posiciones muy concretas. No se puede estar cada uno donde quiera. Pero repiten la... Sí, pero más atrás. Pero la misma oportunidad, pero más atrás. Sí, pero más atrás. Y era la segunda, ¿eh? Segunda, sí. Ahora será segunda y nueve, en vez de segunda y cuatro, como era antes. Están avisando que va a ser una jugada de screen, de pase de pantalla. Lo sacan del campo, pero han conseguido el primer down. ¿Sí? Sí. Sí, tenía que llegar. Mira, estaba aquí la cadena. Hasta esta línea y han pasado un poco más allá. A ver, yo me entero de esto. ¿Había una cadena ahí? Allí enfrente. Tú tienes que fijarte en los marcadores naranjas. Sí. Es el objetivo. Si consigues llegar más allá del marcador naranja, es que pasaste de las diez yardas que tenías que hacer. Esas te marcan siempre inicio y final. Y luego, donde está el marcador que pone el número del intento, uno, dos, tres, es donde empieza la jugada. Ahora están en la primera cadena, que es primera y diez. Esta es la formación que se llama de shotgun, que es con el cuárter va detrás, digamos distanciado, ¿no? Del center. Le pasa la pelota entre las piernas, se la pasa y mira, va a dar carrera. A ver. Ahí lo que hicieron fue una jugada de intentado de engañar, pero la defensa no picó. O sea que no avanzaron. No, no avanzaron una yarda tal vez, como mucho. Ahí lo que hicieron fue engañar, haciendo como que le entregaba la pelota al corredor y el corredor iba por dentro, pero se la quedó realmente el cuárter. Lo que se llama en una jugada de read option. El cuárter va a tener la opción en todo momento, leer, leer la defensa y según vea, decide si se la da al compañero para que corra o corre él. En este caso decidió correr él, pero la defensa lo vio. ¿Y aquello que sale allí? Esos son signos que tienen ellos para... En los profesionales se comunican con microcascos. Con canillos, ¿no? Sí, y aquí pues tienen símbolos. Ah. Este equipo por lo menos. También se usa a veces en profesionales esto, ¿eh? Pocas veces, pero alguna vez se usa. Va a pase ahora. ¡Pirata! ¡Pirata! A pase exterior, va a largo, no llega. Incompleto. Pero hay interferencia probablemente ahí. Hay pañuelo amarillo. Probablemente ahí ha empitado falta también de la defensa, ¿eh? ¡Pirata! ¡Es inatrapable! ¡El concepto es inatrapable! ¡Es inatrapable! El entrenador de los marines está quejándose porque si lo que se considera un balón inatrapable, quiere decir que el atacante no lo podía coger, no se puede evitar la falta. Aunque lo hayan tocado de lo mismo. Lo que pasa es que los árbitros no lo han considerado. Lo han considerado holding de nuevo y es falta de la defensa. Y tienen otras cuatro oportunidades. Oiga, que están todas las oportunidades en este lado, ¿eh? Sí. A ver. Black temor, sí. Pero no van de black, van de white. Es que es el uniforme de fuera de casa. El chullo de casa es el negro. Ah, es black. Ah, vale, vale. Que cada equipo tiene un uniforme claro y un oscuro. El claro es el de fuera de casa y el oscuro es el de casa. El de color, digamos. Aquella piruleta que va moviendo. Eso es lo que marca las diez cantos. Mireia, Mireia, que es prima mía, por cierto. Es altable. Que ella juega en el equipo de flag. Que juegan mañana. Sí, sí. Pues se te marca en el inicio y el fin de la jugada. En cada momento. Hasta hoy tienen que... ¿De dónde empieza? Y hasta hoy tiene que llegar. Claro, por eso hay dos piruletas. Que era lo que explicaba antes. Sí. Hay una pase otra vez muy buen pase. Pero la ropa ya está incompleto. Incompleto. Y también no hay falta. O sea que ahora segunda y diez. Segunda y diez. Porque no ha avanzado ninguna yarda. Y es la segunda oportunidad. Hoy estoy aprendiendo ya, ¿eh? Claro, hombre. Es fácil. Bueno, fácil. Hay que coger el truquillo. Pero hay que lo coges. Es fácil. A ver, cuando veáis el vídeo podéis ir dándole para atrás y para adelante. Y ahora ya estoy sobre la marcha. Pero vosotros luego podéis ir dándole aquí al play y darle para atrás. Volver a rebobinar. A ver. En fin. Si lo veis en YouTube, claro. No, pues han vuelto a pitarle una falta. Si lo veis en YouTube, sí. Han vuelto a... Ahora sí. Va a ser una falta del ataque ahora. Que también puede ser. Que también hay holding del ataque. Entonces ahora son diez para atrás. Tienen primera y veinte. Entonces empiezan diez más atrás de donde estaban. Tienen que llegar hasta la segunda marca naranja. Allí. Debe estar la chica allí con la segunda marca. Final, final, final. A ver. A pase. Incompleto. 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 Pasamos a... A la tercera. No, ahora es a la segunda. Porque cuando es falta se repite la oportunidad pero más atrás. Estaban en primera y diez. Les pitaron falta ahora ha sido primera y veinte. Ah, vale. O sea, sí, pero repites pero más atrás. Pero más atrás. Vale, vale. Y ahí anda más atrás por ser un holding en este caso. Ahora fue incompleto con lo cual ahora están ya en segunda y veinte. ¿Un holding? Agarrar. ¿Eso no era lo de Romasa? Lo del holding. El rey Mateo. Pues sí, tal cual. Bueno. Es una falta que es agarrar. Te puede hacerla tanto en la defensa como en el ataque. Está prohibido. Mientras no tengas el balón en tu poder no te pueden agarrar. Luego sí. Vale, pues entonces esta es primera y veinte. Segunda. Ah, segunda y veinte. Sí, porque ahora fue pase incompleto. Segunda y veinte. Va shotgun de nuevo. Y va pase. Y es bueno. ¿Y eso es? No, no llego a touchdown porque... Ah, vale. Es el naranja, ¿no? Sí. Es el primer down. Pero vamos, que le han pillado aquí una... Un avance muy bueno. De hecho, yo no sé si han llegado al primer down. Creo que sí. ¿Y qué es lo del primer down, Dani? Sí, que han conseguido avanzar las... Si consigues superar la naranja de la cadena más avanzada, quiere decir que has lesionado. Primer down es que tienes otra vez cuatro oportunidades. O sea, el objetivo es avanzar diez yardas en cuatro intentos como máximo. Si lo consigues se llama primer down. Y es que conseguiste otros cuatro. Ah, es decir, que ahora tienen otros cuatro oportunidades. Exactamente. Vale, pero esta era la... Esta era la tercera y veinte. Y entonces avanzaron más de veinte y ahora tienen otra vez cuatro. O sea, ahora empezarían en la primera otra vez. Ahora sería primera y diez, que en este caso serán ya menos de diez. O sea, será primera y gol. Están a menos de diez ya de la línea. Primera y gol. Sí, porque están a siete o ocho. Solo tiene que llegar ahí a donde está. Exactamente. ¿Por qué hay dos? Porque tiene que ser dentro de ahí. Por ejemplo, en caso de pase. En caso de pase tienes que atraparla dentro de ahí. En caso de carrera con que toques el plano ya basta. Ah, vale, vale. Pero en caso de pase, si la coges más allá de ahí no vale tampoco. Bueno, al final afortunadamente no ha habido que requerir las asistencias. Y aquí, bueno. Primera y gol. Esto tiene mala pinta, ¿eh? ¡Ciérrate rojo! Tiene mala pinta. El cuártel va a correr el mismo y touchdown. Touchdown del cuártel va a entrar hasta la cocina este, ¿no? Sí. O sea, que son siete más seis. Exacto. Trece. Trece y la posibilidad ahora de lanzamiento para conseguir otro más, ¿no? Exacto. Ah, sí. Se ha dominado esto. ¿Ves? Si no es tan difícil. Bueno, bueno. A ver. Esto es lo fácil. Como todos los deportes, ¿eh? Tienes sus peculiaridades. Es un deporte complejo, pero una vez que le coges un poco el truquillo. Sobre todo la base es esto. Entender lo de los down, las oportunidades, las vieillardas. Una vez que tienes eso claro, y claro, la tele es mucho más fácil porque en la tele te marcan con una línea virtual amarilla a dónde tienen que llegar, de dónde salen. Claro, entonces, visto en la tele es mucho más fácil y te marcan sobreimpresionado, segunda y tres, tercera y cuatro, claro, es mucho más sencillo. Aquí tienes que verlo a ojo, ¿no? Pero ahí va, le coloca y ahí está. O sea, que ya son catorce. Catorce, cero. Nosotros ahora vamos a ver cómo cambian la defensa por el ataque. Aquí. Y ya hacemos otra pausa. Y vamos a ver si la siguiente vez que grabemos, tenemos a los marines ya por ahí. Sí, entramos con los marines, ¿vale? Porque ya hemos visto aquí a los Black Demons. Black Demons. Los demonios negros. Eso es. Así que nada, hacemos esta pausita y a ver cómo sigue el partido. De momento, catorce, cero para los grandes favoritos. Ha finalizado el primer cuarto y los equipos siguen. No, simplemente cambian de posición. Sí, lo que se cambia es, digamos, se intercambian el sentido del ataque y la defensa, pero se mantiene la situación del juego en la que estábamos. Por ejemplo, acababa de conseguir a los marines un primer down, pues ahora siguen con ese primer down. Si hubiera estado el segundo y siete, por ejemplo, pues se reanudaba igual, con el segundo y siete, como estuviera. Mientras que en el descanso no. Cuando sale después del segundo y cuarto, el intermedio, ahí no. Ahí donde acabes, acabaste. Y luego se empieza de nuevo otra vez. Vale. Pero entre primero y segundo y tercero y cuarto, simplemente lo que hace es cambiar de campo, pero se reanuda la jugada siguiendo donde estaba la anterior. Explica lo del primer down. Que consigan un primer down, quiere decir que han hecho las siete... Las que necesitan para... Exactamente, las guillardas en uno, dos, tres o cuatro intentos. Y eso, luego en la segunda oportunidad, ya no les queda, ya tienen las guillardas conseguidas, las que necesitaban, ¿qué pasa? Cuéntame. O sea, tú tienes que hacer tantas guillardas. Y tienes para hacerlo cuatro oportunidades. Pero si lo hicieron en la primera... Pues entonces hasta donde hayas llegado, pues desde ahí tienes otras cuatro para otras dos. Vale, entonces al conseguir el primer down... Tienes otras cuatro para otras diez más. Tienen otras cuatro oportunidades. Tienes otras cuatro oportunidades para diez yardas más. Ahí está, ahí está. Bueno, y hay una cosa también que comentaba antes Dani, que es que cuando, por ejemplo, antes se pusieron con el 14-0, hay un cambio de jugadores. Hay unos jugadores que son como jugadores de refresco, llamabas. No, son los equipos especiales. Son equipos especiales. Que son los que salen en jugadas muy concretas, que son, por ejemplo, cuando se da la patada al inicio del partido, cuando se da la patada después de una anotación, cuando haces un punt de despeje en cuarta oportunidad. Entonces, en todos esos casos salen los equipos especiales, que son los jugadores también muy concretos, que no juegan ni en defensa ni en ataque. O algunos sí, pero no todos. Vale, vale. Lo primero, cuando sacan los otros, después de conseguir los... Cuando se pusieron 14-0, sacan los madrileños, estaban esos equipos especiales, y luego ya se sientan y se ponen el equipo delantero del ataque de los marines y defensa de los otros. Eso, vale. Ay, explicado. Bueno, ahora estamos viendo, después de que haya finalizado ese primer cuarto, que estamos jugando ahora en el campo donde antes anotaron los de Madrid, pues ahora... Ahora atacan los marines para... A ver si seguimos con suerte en este lago. Sí, de momento, mira, consiguió un primer donado con dos buenas carreras exteriores, una de nueve yardas y otra de cuatro, y ahora tiene un primera y diez otra vez. Vale, vamos a seguir avanzando. Conformación Pro-Set, recibe el quarterback, pase exterior, lateral, y ahí lo aplaca. Y lo aplacaron una yarda. Sí, obviamente avanzado. No ha avanzado mucho esta vez. Bueno, pero el caso es avanzado, aunque sea una... Todo lo que sea avanzado... Y ahora queda dos y nueve, ¿no? Exacto. Segunda y nueve. Eso es. Segunda y nueve. ¡Ah! Increíble. Va dominando hoy, ¿eh? Segunda y nueve. Claro que sí. Los cambios aquí son... Fotógrafo oficial. Son constantes, ¿eh? No hay límite de cambios, como en fútbol. Esto es como en manucesto, que vos entráis ahí continuamente jugadores. Y aquí hay también expulsiones, supongo, ¿no? Sí, también. Tarjetas, ¿sí? Tarjetas no, hay expulsión. Hay expulsión directamente por conducta antideportiva. Alguna falta que los adictos consideren que no es... O sea, que es medio de la expulsión, pues expulsa directamente al jugador. Vamos a hablar de la carrera. La carrera. Y no consigue avanzar. Bueno, solo una yarda apenas. Intentaron una carrera interior. Ahí lo que decimos de la lucha de las líneas, la línea de ataque, tienen que intentar abrir. Empujar a la línea defensiva para abrir un hueco y que el corredor entre por ese hueco. Si no consigue abrir el corredor, se estrella, digamos, como si se estrella contra un muro. Es lo que ha pasado ahora. Repetir que en el descanso se va a proceder a un sorteo de material... Alguien jugador que ha quedado ahí tendiendo un suelo del golpe de la jugada. ...el número que hay reflejado en la entrada de acceso a esta grada. Ahora tendiendo ahí al jugador de la línea de los... De los marines. Para que os hagáis una idea de lo que dura. Esperemos que no sea nada. De lo que dura más o menos el partido son las 3 y media. Empezó a las 3 y hemos terminado hace nada el primer cuarto. Un cuarto, que son 15 minutos de juego real, pero de juego... O sea, que más o menos el partido puede venir a durar unas 2 horas. Sí, 2 horas y pico. Próximadamente, ¿no? Un descanso y tal, 2 horas y media. Por ejemplo, los de la NFL que ahora en la tele hay anuncios tal, igual, pues se van a 3 horas y pico tranquilamente siempre. Estos pues están en 2 horas y algo. Ya sale el jugador de línea de los marines lesionados en el número 61. Estos jugadores de línea pues ya ves que son jugadores pues muy voluminosos, ¿no? Que tienen jugadores fuertes y corpulentos porque son los que tienen que sostener ahí la lucha esa que hablamos de la lucha de trincheras, ¿no? De estar peleando ahí contra la línea rival para defender a su fuerte o para abrir huecos al suyo. Ahí van en tercera y ocho. En la lucha de las cuarenta. Ahí están en shotgun y va, hizo una opción, va a correr el quarterback por el exterior y no ha conseguido avanzar unas 5 y algo. No es suficiente. ¿Qué era la palabreja esa que acabas de decir? ¿Qué dije? No me importa qué dije. Ah, una opción, sí, que es lo que decíamos. No, antes, antes de la opción. Ah, la formación, el shotgun. Eso, el shotgun. Sí, eso es cuando el cuartelback está alejado del center y está el solo detrás. Es una jugadora normalmente de pase. Tienes a los receptores por los lados y el cuartelback está solo en el medio y recibe desde lejos del center que se la pasa con las piernas. Esa es una formación en shotgun, es escopeta, traducido así al español, para que dispare, digamos, para que pase. En este caso, el cuartelback tiene la posibilidad de pasar o de correr. Si él ve que no hay pase, pues corre. Van a intentar el cuarto dado. Mira. Están en cuarta y cinco y van a intentarlo. En vez de despejar o intentar el fielgol, van a intentar avanzar con jugada. Si no lo consiguen, pues devuelven el balón. Sí, porque se lo acabaron ya las... Ahí va. Va a pase y nada, incompleto. Con lo cual devuelven el balón. Entonces esto es lo que se llama es la pérdida del balón por intercambio de... O sea, por... Lo que acaba de decir Tony, no sé, cambia el balón de manos porque acabaste las oportunidades. Y ahora sale el equipo especial este, ¿no? Sí. No, no, ahora ya no. En este caso no. ¿No? No, porque no ha habido despeje. Aquí simplemente ya directamente pasa el ataque de Black Demons y la defensa. Ah. Porque ahora empiezan a atacar de donde quedó la pelota justamente. Vale, 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 vale. Bien. Oye, el hombre de línea de... Podemos llamarlo también la tuneladora, ¿no? Porque... Sí, claro. Tiene que abrir huecos. Tiene dos funciones, que es proteger o abrir huecos. Depende del tipo de jugada que sea. Bueno. Si es jugada de pase tiene que proteger y si es jugada de carrera tiene que buscar abrir huecos para que los compañeros que vienen corriendo. Como es este caso aquí de Black Demons que ve aquí viendo que está esquivando. Ahora está. Lo único que habían hecho ha sido un cambio de delantera y defensa. Exactamente, sí. Sin pasar por los... Sí, por equipo especial porque no hubo despeje de patada, ¿no? Porque lo que se intentaron los Mariners fue en el cuarto down avanzar no lo consiguieron entonces lo que hace es devolver el balón donde estaba la jugada. Donde terminó donde murió la anterior jugada si no consigues llegar a tu objetivo. Recordamos que van a 14-0 ganando 0-14 porque están jugando fuera de casa el equipo madrileño de los Black... De nuevo en shotgun y en pase buscando a la izquierda buen pase muy buen pase recepción bueno acertado yo creo. Touchdown Black Demons Pues ya son... Ya son 20. Sí. Magníficos pases que al exterior. Y ahora tiene la oportunidad de conseguir uno más. Bancador Banning en 0 Black Demons 20. Esto es lo que se llama una big play una jugada grande o larga, ¿no? Han avanzado pues prácticamente medio campo solo con un pase. Se le ha escapado ahí el... Sí, porque es que claro, el defensa no sabe por dónde va a correr el atacante, ¿no? Ellos tienen el equipo de ataque pues en esta jugada sabían que el receptor iba a hacer esta ruta de correr a toda velocidad pegado a la banda entonces claro según sale el defensa pues no tiene... O sea que llegó aquí. Llegó prácticamente sí, sí, llegó aquí a la zona de rotación y ahora van a buscar el punto extra. Le lanza la pelota la coloca fue bien ¿no? Sí si no me lo santo se levanta los brazos pues eso es es que es buena 21 0, 21 y ahora sí que salen los... Ahora sí son los equipos especiales los equipos especiales ¿no? Sí, sí, porque ahora tienen que... Los Black demos patear el balón y los marines recogerlo y retornarlo lo más posible. Bueno, lo dejamos un momento aquí con ese 0, 21 a favor de los Black Demons Demons de Madrid de las Rojas ahora estamos en la grada aquí está la grada y fijaos que bien se ve desde aquí ¿eh? aquí se ve mucho que es una perspectiva mucho más si ves muy bien las líneas de los downs son los marcadores de también toda la carrera por el interior muy buena carrera y ahí en primer lado y ya están en la yardadilla la yardad a 10 otra vez los Black Demons cuando levanta los brazos de esa manera el árbitro se acabó la jugada ya al momento que lleva la pelota corriendo y lo placan toca las rodillas en el suelo ya se termina la jugada entonces es el movimiento ese que hace con los brazos ¿no? Sí la jugada terminada ya y entonces ahí en este caso no se para el reloj sigue el reloj corriendo y tienen 40 segundos para poner la pelota en juego otra vez esta otra vez en formación un pro set con el cuarto va detrás en el fullback corredor pase de nuevo no, no, placaron mira esto es un shak esto es lo que nos ha jugado de la defensa que es conseguir placar al cuarto rack antes de que pase la pelota y que cruce la línea lo que se llama la línea de scrimmage la línea donde empieza la jugada se llama línea de scrimmage entonces si consigues placarlo antes de que cruce la línea de scrimmage es un shak ajá hasta que lo hicieron bien ahora pudieron pasarles a los guardaespaldas exactamente se los quitaron de encima sí bueno ahí vemos que ahora están en segunda los dos marcadores son el inicio y final de las 10 yardas en cambio la segunda donde empieza la jugada es bastante más atrás ahora es segunda y 15 tienen que avanzar 15 yardas eso que es que tenía una cadena y es la que marca la distancia entre las pelotas entre las pelotas es una cadena de 10 yardas la pase lo consiguió recepcionar aunque iba muy bajo y consigue avanzar y va a ser casi casi puede ser el primer down si no ha llegado 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 primero down si con lo cual ahora va a ser primera de julia ella se pone en la ya tiene otras cuatro oportunidades para llegar y no les queda nada están en la 3 en la 2 ahí lo normal es entrar con una carrera pero bueno hay veces que se hace jugada de engaño y se abre por el exterior y se hace un pase pero ahí lo más fácil es una carrera porque estás muy cerquita ya también la defensa lo sabe y claro también intenta defender más la carrera ahí está el cuarte back va a correr el mismo y lo consigue touchdown 6 puntos más 26 ¿no? 27 27 0 y la presiona ahí creo se ha hecho daño uno de los jugadores del equipo de black cream parece vamos a ver si vueltas al mundo porque estamos justo en el límite si lo pararon antes el cargamento es válido punto número 27 mariner 0 black de monts 27 finalmente va a ser tarde y ahora tiene la oportunidad de ponerse con el 028 exacto si se anotan la patada se anotan la patada anotan el lanzamiento tanto extra en esa H eso es que aquí son las de rugby en el fútbol americano normalmente hay un poste intermedio solo no dos como aquí como la H la H es la de rugby clásica ahí va a ver se la pasan al holder la sujeta se la coloca y el kicker patea y aunque fue un poco defectuoso pues yo creo que ha entrado ¿no? sí pues 28 028 para el equipo madrileño y bueno nosotros nos vamos hacia aquella zona ahora sí para entrenar también cuando entrenan patadas o para los 4 para entrenar a la precisión del pase a meterlo por los agujerinos esos danzando a ver si nos va a llegar ahora una pelota de repente a nosotros bueno nos vamos hacia la zona de comentarios a ver hay unos niños jugando aquí cuidado aquí están practicando los futuros los futuros jugadores ya está preparada para el Super Bowl pero mira yo voy con los Chiefs y ya va con los Seagulls cuidadito bueno 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 a ver a ver a ver ahí está Tony retransmitiendo va el balón a la yarda 45 del campo de Nebons desde esa yarda 45 primera y 10 para Márines a punto de conseguir ese pase completo Alex Herrero el aplauso para Alex vamos Alex pase incompleto de primera y 10 pasamos a segunda y 10 lástima bueno no sé si me cayó ahí estaba vamos a ver si con nos consiguen anotar antes el descanso otra cosa que tienes diferencia de verlo en la tele que en la tele sabes el tiempo que queda aquí no sabemos no tenemos el marcador aquí sobre impresionado cuando piten los árbitros la pase de nuevo no sienta a correr SAC 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 en contra de Márines el balón que vais para atrás tercera y ¿qué era el SAC? SAC cuando te placan 17 antes de que cruces la línea desde donde empieza la jugada por detrás de la línea de scrimmage tercera y 17 para el ataque que comanda la posición de quarterback Sergio Cebado ahora Dani estamos en tiempo muerto si faltan dos minutos que en la NFL es el tiempo muerto obligatorio en los dos minutos porque hay anuncios en la tele aquí no hay anuncios en la tele pero bueno tenemos tiempo muerto también bueno no no se ha dado la sorpresa aunque hemos venido nosotros aquí a apoyar está complicado está complicado vamos a ver si ahora podemos mover cadenas con fluidez pero está muy complicado la verdad que tienen un auténtico equipazo tanto el Cuoterva como el Running el Running que es de la selección española Marcos de la Mata y bueno pues están ahora moviendo cadenas ellos y nosotros un poco un poco espesos vamos a ver si cambian un poco las tornas bueno yo aprendiendo un poquito de esto ya ya cogí alguna noción con Dani oye ¿tú con quién vas a la Super Bowl? con los... los Chips también ¿tú? los Chips también sí yo creo que se tiene que dar el relato ¿no? de que Marcos sea campeón bueno bueno pues nada más que nada porque nos gusta cómo juegan porque vamos yo sí soy más bien de los Niners toda la vida de la época de yo Montana yo soy Carlos pero claro la verdad es que ver jugar los Chips es una gozada lo mejor es que es un espectáculo o sea bueno yo lo llamo el Magic Jones Magic Jones es como Magic cuando los hay que son los pases imaginativos unas cosas vamos ataque vamos Daniel bueno para hacer esos dos minutos ahora ¿no? para llegar a descanso pues ahí termina la jugada los Manninges que no han conseguido renovar las oportunidades el tiempo está parado cambia el balón de manos sale al campo el ataque de Black Demons durante el descanso va a tener lugar una exhibición a parte del centro de alta Karel y vamos a ver si realizamos el sorteo de estas dos bolsas de Cultura Vintage 1562 el número de la segunda bolsa lo más cerca posible que se pueda de la línea de la otra o sea que la posibilidad es de que haya otros muy altos tiempo muerto Black Demons vamos a dar un minutín al 1562 para que atracta si no recibe la pelota y los líneas empujan hacia delante y él sigue el movimiento de los líneas y ya entra muy cerquita simplemente con echas hacia delante ya consigue avanzar esa yarda es una jugada que suele hacer mucho en este tipo de situaciones o si no dársela a un corredor potente un fullback lo que se llama una jugada de potencia de power va también para que entre aprovechando el empujón de la línea hacia delante ahí las líneas son las que tienen que si la línea de ataque consigue empujar la defensa hacia atrás pues ya lo tienes prácticamente hecho vamos a sacar otro número aquí estamos pendientes de que finalice esta primera parte después de este tiempo muerto bueno pues vamos con esa jugada final de esta primera parte a ver si te sale mal pues pierdes muy poco tiempo porque se para el reloj por ser en el jugador del gol no no se para el reloj si el pase es incompleto si no se completa el pase al ser incompleto ya es o si lo recoges pero te sales del campo como en la pedal en esas dos situaciones se para vamos con esta segunda y gol vamos defensa ahora probablemente harán carrera la formación está bastante abierta con unos de toro de izquierda va a carrera y no lo han visto bien la defensa la han placado no ha conseguido llegar pues el punto de máximo avance es de touchdown de marcos de la mata de una yarda marcador mariner 0 black demons 34 pero no se quieren evitar que rompiera el plan pues vale otros 6 puntos más por ese cuarto ya creo quinto 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 y ahora por el punto extra al punto extra que sería el 35 exacto hay mercy rule en el último cuar ahí está conseguido así que son 0.35 el extra point es bueno punto número 35 pues 0.35 esta primera parte que todavía no había terminado pero que queda muy poquito bien vamos con la que puede ser última jugada de esta primera parte a la derecha el tip posterior a la anotación por parte de black demons y a la izquierda los equipos especiales a los que vienen y abrirle hueco al que la recoja y que avance lo más posible pues ahí está mientras que estos van a salir todos corriendo hacia allá lo más que puedan para pararlo lo más lejos posible de su zona de anotación bueno no ha sido muy tal pero sí el balón un poco irregular con lo cual voy a hacer una jugada ahí de engaño cambiándoselo de manos muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena chicos ¡Gol! 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 Ahí va la patada. El extra point de Raúl García Calderón 2. Punto número 7. Pues pues me imagino el descanso ya con otras sensaciones de hambre, claro. De los dos jugadores que suben mucho la mural, es muy difícil conseguir esto que acaban de conseguir ahora. No sé cómo se ha escapado. Y final de la primera parte aquí en Las Mestas a la que se lleva con el marcador de 7'35 Y con ese buen sabor de boca que nos deja el touchdown de Cani. Y vamos a despedir de los peones de los vestuarios, a nuestros chicos, a los Carines. ¡Vamos, Carines! ¡Vamos! Porque somos que definen, además, dónde empiezas el ataque. En función de la jugada de retorno, en este caso, claro, ya lo máximo porque lo sigan a notar. Son los que definen dónde empiezan a atacar. Se piden muy atrás o más cerca del otro campo. Entonces, son fundamentales. Bueno, pues, con este buen sabor de boca lo dejamos aquí. Y, bueno, ya luego en la segunda parte grabaremos un poquito más. Pero bueno, se han explicado bastantes cosas ya. Yo creo que, más o menos, en general, lo que se ha dicho en general, creo que lo hemos comentado más o menos todo. Es un deporte complejo que tiene muchas reglas, muchas normas. Pero lo básico, lo básico, creo que lo hemos visto más con ejemplos de jugadas. Yo creo que es como mejor se entiende, viendo jugadas y... Bueno, esperemos que, bueno, se haya podido ver. Aunque con esta cámara es complicado cuando está muy bien. Pero bueno, hemos hecho lo posible, ¿no? Pero bueno, luego grabamos un poquito más. Eso es. Estamos viendo a Mireia. A ver. Mireia, aparte de ser prima mía, cosita que me la encuentro aquí hoy, porque ella, Dani, juega... Juega en el equipo de flag de los marines. Juegas en el flag de los marines. Mañana, ¿no? Mañana a las 12 en las mestas. Mañana a las 12. ¿Y qué? ¿Cómo vais? Pues espero que vayamos bien. Jugamos contra Cantavia Bisons, el tercer partido de la liga. Ganamos hasta ahora uno y perdimos otro. O sea que, a ver, tenemos que ganarlos y eso. Oye, ahora estás aquí con las... Con las cadenas. Con las cadenas. Que somos los auxiliares de árbitros. Son personas que tienen que tener licencia para poder tener las cadenas por si alguien nos lleva por delante y hay un accidente. Y nos colocamos para marcar las 10 yardas que tiene que ganar el equipo. Ajá, claro. Y luego hay otra persona. Somos dos cadeneras y una que lleva el down marker, que es la que se encarga de poner el down en el que se encuentra la jugada. Ajá, vale, vale. Y por eso vais así, también un poco tipo Zebra, ¿no? Claro. Como auxiliares de los árbitros. Somos auxiliares de los árbitros. Claro, claro, por eso. Entonces no podemos ni celebrar, aunque seamos de marines, no podemos celebrar las anotaciones. Claro, no puede ser. Ni usar dispositivos electrónicos, ni absolutamente nada. Somos un árbitro más. Aunque en esa última jugada de la primera parte, seguramente hubierais querido celebrar... Bueno, yo esa jugada me quedé así. Y me cogí a la otra y le dije, Sara, Sara, lo has visto, lo has visto. Pero en silencio. Increíble, ¿no? ¿Y tú de qué juegas en...? De quarterback. De center, de lo que me toque. O sea, que tú ahora llevas guardaespaldas. ¿Llevas...? No, porque el quarterback tiene los guardaespaldas. Bueno, en el flag no lo tenemos. Son cinco solo. Ah, son cinco. Somos cinco por cinco, sí. Ah, cinco por cinco. ¿Y por lo demás es todo igual? ¿Cinco ataque y cinco defensas? Sí, lo único que no hay contacto. Los placajes es cuando te quitan el flag. Y eso, son cuatro intentos para llegar al medio campo, no para diez yardas. Y cuatro intentos para anotar. Y no hay patadas. ¿Y cuántos años llevas tú jugando esto? Siete, desde 2015. ¿Y cómo...? No, ocho, que estamos en 2023. ¿Y cómo llegaste aquí a esto? Por una charla que vinieron a dar a mi instituto. ¿Sí? Y lo conocí. Mi madre no me dejaba ir porque decía que me iba a hacer daño. Pero después de mucho discutir conseguí que... Claro, porque en el flag no hay contacto. No hay contacto, claro. Lo que pasa es que ella, como era full americano... No se imaginaba que iba a ir machacándote. Exactamente. Un saludo a su madre, que es mi prima también. Prima carnal. Un saludo, mamá. Hola. Bueno, pues a ver si conseguimos alguna cosa más, ¿no? Vamos para allá. A ver, venga. Hasta luego. Y suerte mañana. Gracias. Ya están saliendo los jugadores, ya han salido los de Madrid. Aquí están saliendo los marines de Gijón. ¿Qué dice Dani que nosotros somos los camarines? ¿No? ¿Cómo? Camarines somos. La camarina los camarines. Los camarines. Los camarines. Los camarines. Ahí está. Los camarines. Y aquí están saliendo... No el triarvitral, sino el... El equipo arbitral. El equipo arbitral. El equipo arbitral. Son 5, al final. O 7. Son 5. Bueno, 5 y las dos auxiliamente. ¿No? Se da por eso. Ahí estamos. Bueno, estamos preparados ya. Ahora que empiecen las una parte. Sí. Con ese marcador bastante favorable al equipo de Madrid. A ver, aquí tenemos... A ver. Este. Pero bueno, están ahí preparados calentando, ¿no? Sí. El autor de... El autor de tal, ¿no? Sí, señor. Es el número 6. Se ha hecho un jugadón. Además, en el día de su debut. Aquí. Buena presentación ante la afición local. Sí, señor. El número 7, que es el cuarto, para que es mexicano. Aquel, ¿eh? Sí. En México es un país que tiene mucha afición también. Sí. Vecinos de Estados Unidos, pues... Es una NFL que juega partidos también en México habitualmente. Claro. En Europa suele jugar últimamente en Inglaterra. En Alemania jugaron también este año. En España se lleva hablando años de que se va a venir algún partido para acá. Probablemente en el nuevo Bernabéu, cuando se acabe la remodelación. No, todavía es una cosa que todavía no está configurada, ¿no? Se está hablando todos los años, a ver si vienen, a ver si vienen. De momento no han venido. Pero están expandiéndose poco a poco, intentando también meter más el juego en Europa, como ha pasado con la NBA, ¿no? Que cada vez tiene más partidos en Europa, más jugadores europeos. Aquí jugadores europeos, hay muy pocos, prácticamente ahora mismo ninguno. Hubo un español hace un par de años, hijo de españoles sobre todo. Hijo del jugador de baloncesto, de Arcega. Ah, sí. Arcega Whiteside, el padre español, la madre estadounidense, que llegó, estuvo jugando en los Eagles, el equipo que juega en la Super Bowl el domingo. El que juega con el que tú no vas. Y luego hubo un español español, además hijo de españoles, Villanueva, Alexander Villanueva, que jugó muchos años en los Pittsburgh Steelers, se retiró la temporada pasada. Una posición importante en la línea defensiva. Protegiendo a Berruthis-Belgara, uno de los mitos de la NFL, al cual trabaja los Steelers. Bueno, pues nada. Aquí Wikipedia, Diego Danipedia. Ahí el público, como veis, donde estuvimos nosotros ahí antes, situados. Y preparados a ver si... Hombre, ganar el partido... Muy difícil, pero bueno. Este año una remontada de 28 puntos, la hubo en la NFL, ¿eh? Que fue récord. Sí, sí. De 28 puntos. De 28 puntos. En un segundo tiempo. O sea, que posible esto. Muy difícil, pero bueno. Complicado, pero bueno. En fin, ya se ha celebrado como una victoria... Sí, ese tasdón de retorno, pues la verdad es que por unos países al descanso, pues con otro ánimo, ¿no? Sí, y aquí tenemos a este hombre. Sí, claro. Bueno. Vaya jugada, ¿no? Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Ahí está. Let's go, Myers. Let's go. Let's go, Myers. Retorno, retorno. y ahora están los equipos especiales de retorno de la rotación de inicio de tiempo son los equipos especiales siempre bueno pues ese juego número 6 que veíamos ahora mismo a ver si vuelve a repetir normalmente no lo reciba él pero antes no recibió lo que pasa que fue una jugada muy buena porque el compañero de recibe se la dio inmediatamente entonces vamos a ver ahora estaría bien que repetía en la jugada porque así lo veíamos desde aquí abajo desde arriba un poco más lejos entonces es muy difícil que pase dos veces consecutivas ya sería una victoria moral del partido el objetivo es avanzar lo más posible para tener una buena posición de campo para el ataque el ataque esté lo más cerca que pueda de la actuación del equipo rival además ahora te sales en frío más bien bueno pues calentar un poquito han calentado antes un poco pero bueno no es lo mismo que cuando llevas el partido aunque los equipos especiales están fuera realmente cuando salen también está bueno vamos allá que nos tiene que dar la pelota a los madrileños y a ver hasta dónde llega la pelota a ver qué lanzamiento hace se ha ido un poco desviado muy bueno pero no va a haber retorno claro porque es que el problema es que complicado recoger esa pelota cuando cuando viene así no se ha podido avanzar mucho más o menos una posición habitual de salida normalmente incluso si se lanza por ejemplo si se lanza esa patada más allá de la notación es lo que se llama un touchback y entonces empieza desde la 25 de la 27 pues más o menos es lo habitual de inicio de en este caso vemos que los equipos especiales pues han durado poco en el campo y ahora ya está el equipo atacante si los equipos especiales sólo están en esa jugada sí claro pero quiero decir que antes duraba un poquito más por la jugada bueno claro porque fue una jugada larga esta fue muy breve y normalmente siempre es así y más es lo más habitual esto empezamos el ataque primera y diez primera y diez efectivamente y ahí pues se mira ya con su compañera ayudando a los árbitros sujetando a esas la pase exterior no hay nadie y afortunadamente no la ha cogido defensa porque se le ha cogido el defensa es una intercepción y entonces recupera la pelota el equipo defensivo eso no hemos visto ninguna de este partido pero es una jugada muy importante para la defensa o sea que si llega a bloquearla bien se la coge y además puede correr en dirección contraria y anotar si llega hasta ahí y recuperaría ya la pelota si el equipo de ataque llevaba una jugada de carrera con la pelota en la mano al placar se le cayó la pelota al suelo y eso lo que se llama un fanball la pelota queda libre y el que la coges para él ha cogido el equipo de los marines recupera la pelota entonces ahora ataca el marines así que habían avanzado nueve yardas en la primera oportunidad o sea que estaban a una ya solo de entonces ahora hemos recuperado porque es un turn over también turn over turn over pérdida de balón digamos después por intercepción o por fanball y ahora qué pasa que ahora atacamos primera y diez para mariner atacan desde donde se recuperó la pelota ahora tienen que lanzar la pelota atrás y formación sobre dan otra vez con el cuarto de la solo detrás del center y ahora van los hay un cambio ahora está vuelve el ataque de la defensa de marina digamos que como si no hubiera pasado nada como si hubiera sido la carrera de antes igual que estaba y bueno lo único que ahora empiezan en la primera oportunidad y antes estarían en la tercera bueno habían recuperado el balón pero lo han perdido inmediatamente después justo en la siguiente jugada no lo van a dejar pasar ahora sí consigue sacar la vaya pase bueno desde nuestra última comunicación ahora ha tenido otro y están ganando 42 a 7 42 la situación ahora mismo otro término que tenemos que deciros es el el face mask que es la falta que ha habido ahora que es una pena que ha hecho una buena carrera el running back en el número 6 pero uno de los compañeros para bloquear y abrir el hueco pues al ir a empujar a un rival pues lo que hizo fue agarrarlo por la máscara del casco eso es muy peligroso pero claro puedes ponerle el cuello entonces la falta son 15 yardas de penalización para atrás o sea que en este caso la penalización es para el equipo de los marines de los marines fue quien cometió esa falta el face mask o sea que son 15 yardas hacia atrás es una falta personal la pase, pase largo demasiado largo oye porque en el momento que toque el suelo ya no vale tiene que ser que lo pilles antes de que toque el suelo efectivamente seguimos ampliando el vocabulario una nueva palabra que es delay of game, retraso en el juego tú tienes un tiempo para poner la pelota en juego en la NFL son 40 segundos aquí son 35 segundos y en ese tiempo no pones la pelota en juego es falta y te echan 5 yardas para atrás pues hala 5 para atrás eso es sanción a los marines si es porque tenía que poner la pelota en juego antes de esos 35 segundos lo hicieron y ahora lo que hicieron es un despeje, un punt esta era la la cuarta oportunidad este es balón para despejas lo más posible con el pie para alejar al equipo rival que empieza desde ahí ahora la pelota para ellos pues el despeje va a llegar hasta esa posición donde vas al ataque de Black Devos para los madrileños si pues acaban de conseguir otro touchdown y el punto adicional 49 7, 49 ahora mismo para el equipo madrileño Dani acabamos de presenciar si el primer touchdown en ataque de los marines porque el antes de haber sido un retorno ha sido un pase lateral con una muy buena carrera luego por el exterior del receptor y touchdown hoy el segundo del partido y el primero por lo menos en ataque no se había conseguido ninguna golpeación en el equipo de ataque que tenemos el sol ahí enfrente pero nos han puesto con 14 no, de momento 13 13, 49 13, 49 y si meten el adicional si se ve algo porque tengo el sol está el sol ahí pero bueno en fin ha sido una buena jugada si, que estábamos aquí con mi hermano que es también futbolero de esto de fútbol americano si míralo además viene de los Redskins que esto ya no existe bueno existe pero han cambiado el nombre si ahora son los Commanders los Commanders el equipo de Washington es que era racista el tema de los pieles rojas el tema de los pieles rojas y han cambiado el nombre del equipo y les quitaron el logo del indio porque era racista este es tu hermano el que pinta de maravilla el dibujante el de las caricaturas que anunciamos en la camarina habitualmente y también el de todos los dibujos de los perfiles de los coches que salen en 50 años de carreras encuesta todas las infografías todo el que hace un artista una nueva familia una familia aquí de artistas por cierto consiguieron ¿no? sí o sea que son 14-49 14-49 múltiplo de 7 todo siempre de momento sí porque no ha habido ningún field goal que son 3 puntos y luego hay otra anotación que son 2 puntos que es el safety que es si te placan dentro de tu propia zona de anotación imagínate que el cuarte va a recibir la pelota va a pasar y antes de que consiga pasar lo placan y aquí dentro además entonces son 2 puntos y también hay 2 puntos de jugada adicional en vez de hacer en vez de dar una patada en fin y tú Fernando eres ¿no? sí tú ¿con quién vas? ¿con los Eagles o con...? con los Chiefs yo con los Chiefs tú con los Chiefs también aunque bueno yo soy de los Dallas Cowboys de los Cowboys pero este año pasaron una ronda y nada más nos echaron el equipo de Daniel al 49ers si hubo hay duelo fratriciano con victoria de los Niners desde los 80 él era de los 49ers y yo era de los Dallas Cowboys cuando jugaban al Super Bowl eran los dos los mejores equipos de la época de aquella sí era una gran rivalidad con John Montana y luego Steve Young de los Niners y con... como era... Smith el corredor y Troy Eyman el quarterback que ahora está documentarista lo he visto alguna vez documentarista no sé en la CBS sí oye ¿el tercer hermano también es aficionado al fútbol americano o no? en ese baloncesto más de la NBA es más de un americano que es el... el boss ¿no? también efectivamente de Bruce ahora dos veces hablando a Barcelona más de Bruce sí, sí, va a hacer... es un poco groupie mi hermano sí, sí rockero groupie eso le parece muy mal que se lo diga sí, sí bueno, pues aquí están los... tean Bermúdez una familia... que cuidado ¿eh? de frikis mucho cuidado que cuidado con esta familia ¿eh? y porque son tres y hubiera sido más... imagínate qué peligro el padre... el padre... bueno, ya lo dijimos muchas veces ¿no? árbitro del voleibol árbitro del voleibol de... árbitro la final de la olímpica de los Paralímpicos de los Paralímpicos en Barcelona en Barcelona 92 en Barcelona 92 bueno... durante muchos años el mejor árbitro de España no porque lo diga yo sino porque lo decían los críticos ¿eh? sí, sí, sí sí, esto es un poco lo que se den largó los minutos de la basura ya ¿no? cuando el partido el partido ya está decidido pero bueno y hay que seguir jugando y vamos a ver no sé qué pasa pero bueno... tiene una falta que le han tirado el partido amarillo y ya hay protestos pero bueno... alguna falta que ha hecho el equipo rival me imagino bueno, pues lo dejamos el momento aquí con el 14-49 ahora, viendo esto desde otra perspectiva mejor porque... aquí el sol no está de cara y aquí vemos además lo que es la línea de anotación la G de gol los marcadores de yardas de 10, 20, etc. que están solo por este lado en este lado, sí esto en el fútbol por ejemplo en la NFL que lo vean por la tele están pintados en el campo los números también de las yardas pero claro, aquí no se pintan porque... ya... ha habido una falta ahí 5 yardas para atrás el equipo de Black Devils que va a atacar en segunda y 6 así como se juegan 4 partidos al año pues no merece la pena pintar todo el campo entero ¿no? entonces lo que se hace es poner simplemente las indicaciones aquí en la banda bueno, ha habido una conducta antideportiva por lo visto sí, que les echa para atrás y está atacando los Black Devils los Black Devils finalmente o sea que la falta era contra ellos sí y ahí vemos la cadena exacto que es la que separa la piruleta ¿eh? esta de una piruleta a la otra están unidas por la cadena de 10 yardas las 10 yardas ahí están entonces tienen que llegar hasta aquí hasta donde marca esta chica si consiguen llegar aquí pues... no sólo ha conseguido llegar sino que se ha pasado se ha pasado nosotros hemos visto donde cerca de cerca de cerca y ahora está otra ahora van a poner el punto extra que es ese punto no es el marcador de oportunidades de downs el down marker que se llama es primer intento en este caso no hace falta que ahora simplemente es el punto extra este durante las jugadas lo que te vais no existen en primera segunda tercera o cuarta oportunidad aquí nada más que una que podría ser el punto ya 56 56 56 a 14 bueno y ahí está mire ya con sus compañeras que van con la piruleta para otro lado así que esperar a que se haga la jugada de iniciar después de la notación y luego una vez que donde quede el inicio de jugada pues ya marcarán ellas donde es las 10 largas que hay que marcar bueno recordamos que estamos ya en el cuarto el último cuarto cuarto y un cuarto y que están ganando el equipo madrileño de las rozas ahí están los black demons sí por 56 a 14 56 realmente porque ellos están jugando aquí en jijón fuera de casa así que 14 mira podemos acercarnos y vamos a ver aquí esto que tienen para marcar las jugadas si lo que antes decíamos que lo veíamos de lejos si estos son señas que ellos saben que pues cada seña significa una jugada en concreto ellos se lo tienen estudiado entonces según la de pinganillo pues exactamente si le marcan una jugada pues oye serán diferentes estrategias de defensa de ataque y eso pues es la forma de comunicar con el cuarto y con los jugadores están en el campo desde la banda se va a la patada y ha intentado el retorno del equipo de los mariners y va hasta la yarda 42 aproximadamente aquí está la 40 aquí marcan las yardas de 10 en 10 y entonces aquí van las de la piruleta se ponen desde el inicio de la 42 hasta 10 más allá que no sé si no se llama piruleta no bueno se llama como quieras o el downmarker lleva la cadenita ahí entonces donde le diga el árbitro le dice donde tiene que ponerse por eso son auxiliares del árbitro exactamente ahí y desde ahí estiran la cadena y cuando esté tenso son las 10 yardas que esto también se usa a veces para medir cuando hay una jugada dudosa de no se sabe si llegaron ahí o no se sacan estas cadenas al campo se pone el balón y se mira si el balón superó o no la distancia poniendo la cadena ya sé que tiene una marca el que hace como una marca la carrera por la parte izquierda para 9 yardas el criminal y el paso se pasa segundo a dos ahora hay que moverse segunda oportunidad se mueve la del downmarker para ver donde empieza la jugada y el objetivo sigue siendo donde está Mireia tiene que llegar a donde está Mireia tienen las cuatro oportunidades para llegar allí exactamente ahora están en la segunda entonces el downmarker la chica con el número dos ahora te indica en qué oportunidad estás y dónde empiezan a jugar aquí es donde empezó originalmente ahí donde empieza y es donde tiene que llegar aquí queda la chica donde inicialmente empezó exactamente esa chica queda ahí ya buena carrera del cuarto que lo ha conseguido primer down ha superado la posición de Mireia incluso cinco yardas más todavía con lo cual es primer down ya tiene otras cuatro oportunidades para avanzar a otras diez o más aquí estamos viendo el equipo madrileño que dominan claramente el marcador con una silla para luego vemos botellas por todas partes el otro lado tiene más ordenadas tiene ahí una mesa incluso tiene ahí un pequeño depósito y aquí estamos tú y yo en la yarda a 30 y ahí tenemos a Mireia marcando el final de la jugada tiene que llegar hasta la 35 al pase lateral no, por cierto cortó el suelo antes de que la recogida del rocetón eso es pase incompleto con lo cual ahora les queda segunda y repite segunda y diez donde estabas segunda y diez vuelven a salir del mismo sitio cuando es un pase incompleto repites tal cual eso pasa que pierdes ya un bueno, estamos ya de continuo grabando desde este lado así le damos suerte a los marines si se acercan a esta zona, ¿no? sí, vamos a ver avanzando un poco pero no lo suficiente va a ser tercer lado y les queda la última para intentar llegar y si no, pues pues a despejar o a intentar una patada desde ahí es muy lejos imagino que despejar algo bueno, o intentar como han perdido por mucho ya tampoco tiene mucho sentido ya despejar o no pues a lo mejor se arriesgan a intentar jugar el cuarto down no va a ser el tercero tercera y nueve va a buscar el pase no lo encuentra tiene que escapar ahora tiene que improvisar ya es jugada rota que se llama tiene que improvisar y se va para atrás sí, si lo cogen ahí pues es sac se ha escapado, ¿eh? al final consiguió librar por lo menos al menos al librarse de la pelota sin que lo acogiera el pase incompleto y al menos no pierde yarda se queda donde estaban claro, pero si lo hubieran si lo hubieran placado es donde quede donde lo cogen y la pelota era para los no, no sigue siendo para ellas pero más atrás porque era el tercer intento ah, era el tercero vale, vale ahora es cuarto y ahora pues vamos a ver si van a jugársela o van a despejar porque están en cuarta y nueve bueno es todo dura pero es que es la manera de ir controlándolo, ¿no? sí, hombre un drive así completo pues se entiende mejor, ¿no? van a jugársela así van a jugársela en cuarta y nueve ahora si no consiguen avanzar devuelve el balón ¿dónde están? ¡Carrera! va a carrera y lo consigue y lo consigue y mucho más las nueve yardas y bastante más magnífica carrera por lo cual gana otras cuatro oportunidades desde la 30 aproximadamente 33 que se han quedado ahora aproximadamente sí, buena carrera ahora veremos mover las cadenas hacia acá desde la 33 o la 23 bueno, son las cadenas puestas ahora en cuanto el árbitro les indique a las asistentes que se sitúen bueno, el tiempo muerto así que paramos un momento en la grabación por continuar ya con la jugada vemos que Mireia se pone aquí porque ahora ellos salen de la llave 32 hay que llegar a la 22 hay que llegar a la 22 exactamente a ver la jugada de pase otra vez pase lateral pase completo y se sale del campo al que quiero se sale del campo con lo cual el reloj se para es lo que decías tú que si salía del campo se paraba el reloj y si iba por el medio de la jugada pues si lo detienen dentro del campo sigue el reloj funcionando los 35 segundos los que hay luego para ponerla en marcha otra vez ahora desde que el momento el ámbito que se la de acabó mira era justo la última jugada ya no doy tiempo más ah que acabó el partido pues mira acaba de finalizar el encuentro con la victoria de este equipo por catorce cincuenta y seis y ahora pues podríamos hablar con nadie ahora podemos meternos en el campo se supone como se llaman las amigas de Mireia que están colaborando como estefanía y están sujetando han estado también sujetando las piruletas estas y también forma parte del equipo de flag de Mariners también jueves mañana y será el presidente de la federación asturiana así mira pues oye mira cuántas cosas pues ahí veis una presidenta currando eh a ver el resto de presidentes que aprendan que hay que currar también bueno mucha suerte venga y aquí el saludo material y mira cómo se saludan ahí me acabo puesto esto es muy bonito de mi colorido siempre es un ritual de acabar el partido que se saluda en todo el juego vamos a verlo siempre que la que nos visita este campo yo quiero que no te acuerdas para que se pueda este tema yo me no te acuerdas de este equipo espérate los jugadores en el campo rompen la formación tienen como no ese recuerdo para este equipo la mano es por la victoria de Blanc de Bons bueno ahora voy a jugar un momento de silencio vamos a escuchar a los jugadores un partido 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 el equipo madrileño saludando a la afición y ahí tenemos al equipo local a los marines el aplauso para los jugadores los marines ahí los kilos adiós bueno y esto es el equipo marines bueno ahora vamos aquí con este momento a ver bueno habla español inglés con este señor ok tu primera match aquí no tu primera match aquí sí sí estás contento con el retorno de esto no sí es divertido jugar con el Minas tenemos algunas cosas que tenemos que limpiar yo me gusta que yo y los chicos luchamos desde el principio hasta el fin así que eso es lo que estoy orgullo de este equipo ahora mismo el domingo con quien vas esta semana ¿cuál estás jugando? ¿cuál estás jugando? sí sí la próxima semana tenemos un jugador así que tenemos que manejar un poco de negocio en la calle pero nos tuvimos un gran show hoy las personas de la casa salieron y nos mostraron un amor así que la próxima vez que tenemos un jugador tenemos que mostraron un amor de nuevo por reflejar un poco mejor en la escala ok vamos sí disfrutamos tu estrés en Chijón gracias es una ciudad hermosa 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 gracias me aprecio adiós 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 bueno no le preguntase con quien iba con quien iba el fin de semana ah no de la Super Bowl no me di cuenta bueno que nada ahí se van no que decía que bueno que habían luchado hasta el final por lo menos aunque evidentemente pues el partido va a ser muy difícil y que esperaban la semana que viene jugaban fuera que esperan hacer lo mejor para la próxima sobre todo que vengan en casa que estaba muy contento en Chijón que el público la verdad que había animado mucho y que para ser su primer partido en casa pues pese al resultado pues contento bueno pues podemos poder salvar con alguien más a ver mira Eric a ver aquí ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas partido duro ¿no? sí bueno era previsible ¿no? estos son los hombres de equipo más potente ¿no? bueno hola me llamo David Rojas de Defensive End en defensa y nada pues el partido la verdad que fue complicado se nos complicó ya ese primer momento y a partir de ahí fue todo cuesta arriba y no fuimos capaces de remontar bueno pero este era el equipo más difícil teóricamente era claro que este en teoría son los favoritos para el título pero bueno así se complicó más de lo esperado quizás no dimos la imagen que queríamos haber dado en casa bueno yo creo ¿cuánto llevas jugando? yo llevo jugando cinco años desde el junior empecé en el equipo junior y a partir de ahí di el salto al senior ¿de Gijón? sí ¿cómo te metiste en esto? ¿cómo te llamó este deporte? pues yo había ido con el instituto a Estados Unidos y empecé a informarme sobre el deporte me gustó y vine aquí a Gijón había un equipo que se me hagan a Gijón y comencé a un amigo para venir a jugar y empezamos en el junior aquí estamos ¿y el domingo con quién vas? ¿eh? el domingo o sea mañana en la Super Bowl mañana cuando sigas cuando sigas ¿sí? cuando sigas ¡ay! este no bueno a ver si tenéis suerte los sigues son de verde también con el color vuestro que vaya bien oye que tire para arriba este deporte y a ver si nosotros podemos ayudar un poco a que se a que se conozca más ¿vale? muchas gracias venga gracias bueno Dani pues yo creo que más o menos aquí casi ya podemos poner el punto de final en todo el campo estamos aquí metidos en medio o sea desde dentro decíamos un partido de los marides desde dentro desde dentro que estamos en el campo y todo o sea más dentro imposible yo espero que que bueno dais el vídeo y lo veáis una vez y otra si no eso os dais para atrás y yo más o menos alguna cosa oye yo me he quedado con alguna cosilla espero que sí yo he dicho lo posible explicarlo a ver si lo expliqué bien o mal ya lo diréis vosotros entonces tenéis los comentarios de YouTube o de Facebook para cualquier duda que tengáis nos preguntáis oye nosotros encantados de difundir este deporte que es un deporte que nos apasiona somos tan frikis de esto más que de la Fórmula 1 o sea que lo que queráis pues nada esto ha sido nuestra experiencia con la camarina porque la camarina puede estar en cualquier tipo de deporte o sea que simplemente lo que queremos es que se vean los deportes desde otro punto de vista ¿no? de otra forma pues desde dentro desde tal sí un poquito como son y mira yo por ejemplo que nunca había estado nunca en un partido de estos pues pues ha sido una oportunidad no solo de que vosotros conozcáis cómo funciona este deporte sino que yo puedo sobre la marcha también a la vez aprender ¿no? de aquí de este señor que lo sabe todo es la no me estoy de este deporte en concreto yo me aficioné hace muchos años y luego aprendí mucho con un videojuego porque claro en un videojuego pues aprendías todas las jugadas todas las tácticas todas las estrategias y tal y eso te engancha mucho hablamos con uno de ellos de Madrid a ver vamos a hablar con uno a ver vamos a hablar contigo ya que vienes por aquí del equipo enhorabuena por la historia ¿cómo te hagas? Philip Philip Batista soy uno de los suecos pero habla un poco de español y ahí te hablas bien ¿eres sueco? sí y en Suecia y en Suecia hay tradición del fútbol americano bueno creo que un poco más grande que aquí en España sí pero bueno el nivel es más o menos igual los mejores equipos de la liga española son como los equipos de la liga más alta en Suecia ¿y tú estás en España? ¿que estás estudiando aquí? no solo estoy aquí para jugar fútbol americano ah estás aquí justo en Madrid para jugar estás en este equipo ¿cómo llegas al fútbol americano tú? bueno el entrenador nuestro Sam era mi entrenador en Suecia en Orebro y cuando cuando él fichó ¿se dice así? sí fichó por Las Rozas me llamó y me preguntó si hay bueno yo voy para Las Rozas ¿quieres ir conmigo a jugar? bueno sí claro una oportunidad y la experiencia hasta hoy ha sido muy buena y sí me encanta Madrid o sea que allí en Suecia ¿ya jugabas? ¿llevas años jugando? jugué dos años en Suecia entonces esto es solo mi tercera época pero bueno me gusta mucho el deporte ¿y cómo lo descubriste? estaba estudiando en Suecia y en una fiesta con mis amigos de los estudios jugué para casa de uno de ellos y Sam estaba allí con el quarterback que teníamos en Orebro y comenzamos a hablar y decía a mí me gusta el fútbol americano veo mucho NFL y college entonces me digo así bueno voy a probar un entreno y yo me fui allí pongo un entreno y ya me quedo oye ¿y el domingo con quién vas? el domingo yo quiero que gane Chiefs pero creo que los Eagles van a ganar mira mira por cierto hablas español también comió sueco no 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 hablas muy bien hablas muy bien sí sí pero ya eso ya era 14 años atrás no pero hablas perfecto casi yo te entiendo perfectamente así que nada bueno pues enhorabuena y te dejamos que hay que ducharse ¿vale? muchas gracias muchas gracias muchas gracias enhorabuena ¿vale? chao chao pues creo Dani que ha sido una buena manera de finalizar mira acaba el partido y están unos y otros de los dos equipos un poco como lo acabamos el Rubio del tercer tiempo pues también aquí hay por lo general hay muy buen ambiente también entre los jugadores de los dos equipos porque es un deporte eso que tiene todavía pocos adictos aquí en España entonces digamos que a los que nos gusta pues todavía somos como una familia ¿no? es nada la gente muy muy cohesionada pues nada pues nosotros lo dejamos aquí gracias a todos por acompañarnos por aguantar el vídeo hasta el final y y se da hasta hasta otro vídeo de la camarina tenemos la semana que viene el rally clásico de 6 tenemos ya motor que es lo que más hacemos pero ya veis que podemos hacer absolutamente de todo porque este señor de deporte es el auténtico friki así que nada lo dejamos aquí os dejamos con el césped aquí de las mestas el verde el verde de las mestas el verde de las mestas adiós 2 3 2 3 4 2 3 2 2 1 2 1 ¡Gracias!